Todavía no empezaron una streamación, ¿no? Te iba diciendo como el Tingo, ¿no? Sí, por favor. En un ritmo... Ah, el Neku se viene de Karrie, viene de Kila, Ash. Nah. Es que no quiero jugar a re-jungle, güey. Ah, ya. A ver. Oye, ¿qué te pasa con el rol más entretenido y menos estresante del juego? Ah. Es el más importante. No soporta la presión. Sí, es el estresante del rol. Yo odio jungla, güey. ¿Ves? Dicen que Rakan está de vuelta, güey. Yo no sé qué tan cierto sea, pero... Ah, si es cierto, yo quiero jugar a Rakan. Pero a lo mejor es Rakan Saiyan. No. No, Rakan solito. No, Rakan. Rakan a secas. Ah, juegan entonces. Por mí no hay campeón. Ah, ¿qué? ¿Que lo veo aquí? ¿Debajo la falda? Ah, arda que Rakan no usa falda, güey. Tiene como una cola rara, güey, güey. No, creo que es como una ala, ¿no? Es como un bullpix, güey. Ah, sí. Es como el ala con la que huele como pingüino. Sí, güey. Y él tiene como una ala y la Saiyan tiene como otra, ¿cachai? Son como esos pajaritos que... No sé si existen, güey, pero creo que son como de la mitología, nada más así. Güey, pero esto no es Rakan. No, sí existen. Son dos pajaritos. Que vuelan en pareja. Eso, sí, como que se pegan, Pablo. El buff a Rakan le subió 0,02%. Oh, wow. No, no, sí. Es la velocidad de movimiento de R, creo. Eso es lo importante. O sea, ese buff le subió ese win rate. Oh, chucha. Puta, la verdad. Me siento traicionado. El buff XB, güey. Me siento timado, güey. ¿Qué te puedo decir? Ah, mira lo que pasa. Es que lo que R, no quiere que tú sepas. Ya. Es que, sí. La velocidad inicial. Ya. Del ulti subió de 50 a 75%. Pero te crece, ¿no? Pero antes... Sí, güey. Es la inicial, no te equivale a nada. Pero antes tu ganas 100% de base a bonus cuando le pegás a alguien y ahora le pegas... Ahora le gana 75. Así que fue un buff y un nerf. Parece. Eso tenía entendido, güey. Creo que como la R mejorada, güey. Ah, o sea, parece que al final... Si le pegas a alguien tiene la misma velocidad pero tiene más velocidad al principio, no más. Bueno, mi hermano tiene todo pedajoso el notebook. Impresionante, la verdad. Si se dispete... Tiene más velocidad en esto. Porque se pone a comer... Mucho de no te raro. ¿Por qué le pones cum? No, güey tiene 8 años. ¿Qué les pasó, güey? Que tiene clase y se pone a comer y creo que lo dejó pedajoso con naranja, güey. En mi mismo campo. Ay, con naranja. Pero pasa ahora ahí su... Su escorbuto. Ah. Un trapito, ¿no? El nego tiene varios, ¿no? Ah. Pillado, ¿no? Con las manos en la pija, manito. No, Choro. Si yo voy a los jueguitos por las tramas. Ah. Ajá. 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 Día más. Cuéntame más. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Crees que le creímos, güey? Lo juro. Ah. Ah. No sé. No sé, mañana. No sé. Puta, qué pe. No sé. Mala onda. Me quedé sin pega. Sin mina por güeyón. Pecha en ese temito, ¿no? Oye, ¿por qué el nego no va con Ashe? O sea, con Saiya, ah. Ah, ¿por qué ya había piqueado? Se juega a Ashe, no va a Choro. Y antes se iba a jugar Caitlyn. Ahora, ya no me acuerdo. Pero prueba que... Bueno, también te juega... O sea, re... Re aprende a jugar Caitlyn, güey. Lo asqueroso que es. Yo no juego a DC, puh, Choro. Ah, estáis jugando a DC ahora. Ah. Hay que mate. ¿El deo ahí? Ah, ¿Dios? ¿Qué pasó ahí en el deo? ¿Le torare? Ah. Ah. No, Choro. No te voy a quitar al deo, ¿eh? No. Ah. Pux. Me creía que un poquito de caos. Ahí sí. No, yo estaré ahí en la top lane. Modo autista. Esplipullando. Modo sexo. ¿Eh? Modo sexo. Oye, no es por donde les mía de nada, pero la... La key, ¿no? La key, ¿no? ¿Quién es la key? Sí. Mía de carrera, ¿no? Ah. La key, lo lloro. Oye, hermano, subí a Platino 2, güey. Ah, pero en flexo. Ah. Yo soy Platino 2. Ahí en solo queue. Ah. ¿En serio? ¿Por qué no se nota? Ah. 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 ¿Qué con esa yo? Y esa me arreó, man. Mentira, güey. Me bajaste a los tus tíos, güey. No, güey. Era brome. Me disgustas, güey. Era brome, güey. No, ahora me sentí mal, güey. Ajá. Ah. Ajá. Casi, casi, casi. Ah. Ajá. Ah, era el guard estratégico ahí. Ah, no. Es un negocio, hermano. No, güey, anda. Es un prank, bro. Oye, soy para qué tan comer, po, güey, ¿no? Ah. Soy el mismísimo... Eh, chucha con el turno. Simple, ¿no? Ah. Ah. El máximo comer es el... Neko, yo creo. No, yo ahora ya no soy tú. No. Ajá. Ajá. ¿Por qué no me convence? No me están orbitando, ¿qué ves? Estaba viendo... Subedito dentro de todo ahí. Explicando cómo poner los guard. Ah, ¿se ve? Y vi un guard super falso. Didáctico, ¿no? ¿Cuál? Que lo ponían de acá. Acá. Ah, sí. ¿De dónde? ¿Dónde? Sí. ¿Desde aquí al río? Acá, acá. No. Desde el río al bush. El río al bush. ¿What? ¿Y cómo es eso, hermano? No sé, yo lo sabía que ahí que... Lo apretaba fuera del circulito de la visión. Y le salía igual. Oh, no, me lleven ni ahí. Ah. Es que igual... Sí. Es raro el guard, pero funciona. ¿A ver tú lo has hecho, Luso? Sí. Ah. No, 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 no. Lo hice como dos veces y después fue como medio paja de entrenarlo. Ya me acuerdo ahí cuando empecé a jugar LOL ahí y me veía todos esos videos, pues... 10 tips que tienes que saber para ganar el League of Players. Claro, güey. Ah, guardeo. ¿Dónde poner tu...? Jajaja. Ah, sí, como... Buena, chancho, 13, 42, 68. Ah. Está empezando a llegar la pipa, ¿lo vea? Ay, chucho. La cagué, parece, ¿no? Oye, bueno, nos tiene aquí, pero... Ah, atrasito la... Uf. Uf. Oh, no te veo, man. Estoy comiendo daño acá, pero como un maníaco. I'm a mini-i. Mini-i. Big meta, cuchero. Ya, cada uno jugando Ashe. Oye, en todo caso, la Carraca, ¿no? Con su... 48... 48 de centímetro. Ah. Ah. Se hubo en raid negativa acá el hombre y yo ahí Ah, tiene 50 planos así ¿En serio? Ah sí, pero planos Como tú lo has escalado, ¿no? Desconozco ahorita Son pesadatos guanes, ¿eh? ¿Qué es? Bienvenido a Forte contra Caitlyn Donde el fan gameplay no existe Ah, ahí la dejamos, ¿no? Ah, no hacía nada Ah, no hacía nada Si te querís tirar, igual me tiro, ¿eh? ¿Qué al pera? Pensé que tenía la W Uuuuuh, no te creo, güey Bueno, ¿a cuánto quedó esa Caitlyn, güey? Sí, el stream es verdad Uy, ¿qué tengo arriba? La marca de Warwick Ah, guau ¿Qué quiero ganar, güey? Me voy a comer el dragón acá Solo intento vivir en el momento Bueno, ¿tiene manada esta TPJ? Cuidado que no tengo manada Y se nos cae el Warwick Y se nos cae el Warwick Nos recibimos con los brazos abiertos Porque soy furro Yo arrasco Vaya, 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 vaya No, me... Ah, me cortaron la eva No tengo manada Amigo Oye, espérate What? ¿Qué tipo de Yasu Estoy jugándolo eso? Eso no Facilito, map awareness, papi Ya, subo 2.0 ¿Hoy te compraste la skin? ¿Cuándo? Me salió en cajita, papi Ay, cuida, pero me salió Mismismo, ¿no? Oye, voy a aguantar estas ¿Cómo lo puedo hacer acá? ¿No? Eh... Dale F4 nomás, pues lloro Estoy a punto de hacerlo El juego de Doran Estoy creado, güey, me compro su juego de Doran Nada, sus tabis Y nada más Si, un botita de aquí y armadura, pero... Espérate, no maté a la Lux Oye, ¿por qué caminas el H8, güey? La bató el C, güey, ¿no? Eh... ¿También no meció el H8, o no? Me cago en la polla Oye, está como... Como que quiere ir al baño, ¿no? Si, Kanto corre... Corre como Naruto Ah... Oh... ¿Va? No, no podemos pelear No, pero yo... Yo me voy a ese... Tengo... Tengo un movimiento sexy acá Movimiento, pingo No tengo... ¡Ah, tengo! ¡Ah! ¡Ah! Ah, me acerque ahí... ¡Ah! El señor está romiando pensando que necesitaban ayuda, güey Eh... De hecho, yo apreté ahí a da... A full, ¿no? Oh, guay... No sé cómo salió bien No sé cómo sobreviviste, Choro Te di a uno de vida ahí Yo... No sé cuándo pegué la cuba, güey Después me tiré encima de tuya y me curé, tícto No morí Ah... Pero fue... ¡Crucho, güey! ¡Crucho, güey! ¡Ah! ¡Ah! Ok, güey... ¿Ese tracentone, güey? ¡Uff! Buenísima trilogía del Señor de la Anilla, ¿no? ¡Jajaja! 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 Ahí ganó el Pana Eso está... ¡Fumanito! ¡Está permeada, no, güey! Me hace una excusa ¡Ah! No sé, yo no tengo... ...data de farbeo, no, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡Katelyn! ¡Ah! Es que Aetreen no me deja permear, Choro Yo también fallo mucho un minion Tengo que hecho, que... Voy a tener que hacer la estadio, qué vergüenza, güey que vergüenza hacerme la estadia porque es terrible work porque el rakan es movimiento, tengo que rotar pero no puedo salir de linea oh que pasa bota hermano no se porque el hice caso a la linea tuve que haber baqueado no mas como va el otro? ahora se un saco aqui bota que venga eso hacerle caso a la gente, a los randoms no mucho pero puedo llegar pero por que sigo peleando hermano es que rara eso en vez de esperar me tiro el asesor le tiro ignite lo matamos pero no si pero random y se cuantas señor hay? ah vale uso una sola ah tiene ambición aca manito o no por aca hola hola que tal? ay su pequeño escudo no? ah ah vamos a hacer señales de ayuda que sea feo pero ah ah no ah 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 mi baile es tan bueno que te puede matar ah 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 behind brownout ah Ah Tengo R, eh Yo estoy muerto Segura ¿También el chene? Ah, está acá ¿Va a tpear? ¿Está tpeando? No tiene tpe Este es el malharto que va con Ignite Ignite fuera Eh... Lux ¿Por qué me tiró una Riven enoja eso? Uy, que yo me force No, esa Riven es de... Eh... Zunderiven 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 ¿Importable? Ah Bueno, tengo ganado Ay, va a salir con los torretazos aquí Ah, ¿ya te di? Puta, me salió mal El Q-Flash Oh, que baja, estaba muertísimo Weón Va a voltear la... la Kaylinora Oh, que cagazo Weón, pre-kill por la chucha Re porno más, weón Después de la partida ahí lo que queda, ¿no? Uuuuuh Uy Buena, weón Don Baguette Bueno, mal tengo esto, weón No hay nada, Neku, weón Bien hecho Cuidado, cuidado, cuidado Uuuuuh Ja 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 Ehhh Ehhh Y ganar plata, jo Ehh Ya Imagínate si tuviera dinero de verdad Dijo el Jackson, ¿no? Claro Imagínate si tuviese una billetera, verdad Hey, la Lilia acá tuvo mucha oportunidad de ganqueo y nada, ¿no? Mis en consecuencia y terminan en caquetas Ah ¿Será Primae con el top laner o no? ¿O no ha ido para el top? Nooo, ganó solo el top Ah si eh? Puta gankeo ahora Haciendo jungla Jungle Deep, ¿verdad? No, ni lo vi, pero un tiki murió no, güey Oye, cuidado, no sé que no están aquí Voy yendo por si acaso, pero... Oh puta, a ver No sé por qué intento pelear si el guan tiene todo para pelear, guan ¿Mil Diff igual ahora o no? Yo tengo pura mierda de runa, guan Fuck Ah, qué pasa, guan Ah No me salió ni un crítico, guan Vamos, vamos, tranquilo, tranquilo Ganamos, guan O sea, ya ganamos Tienen una FK ¿Quién? ¿Warwick? El NARF Ah, solo 3 hay FK o no? Ganito otra vez Ya te tira la placa y entro yo Bueno Cuidado que tiene ulti Ah, le pa' ultiar para tirar el ultimo No, no sé, tengo acá Mi ulti va a ser desengaged Aún Uy Uy, qué pego, guan Ah Big meta, que lloré Oh, guan ¿Por qué? ¿Por qué cuando pasa por miedo Su trampa me stunea, guan Y ese daño verdadero que me hizo, guan ¿200 daño verdadero, guan? Y me hacía... ¿Cómo no le metí nada a la Caitlyn Si no tiene cero resistencia, guan? Toda la hueá, hermano Siempre lo mismo con los cúrrucos Tengo cero ítems de daño, guan Ah, metí, guan Crítico Había de haber una oleada cae en bot Creo De Gordede No, no se murió el genio, vale Un like Ah Me evité el Gordede, tío Tiene vergüenza Ah, está muerto el junga Ya Qué extraño a Shaya Ah, qué extraño a Shaya Shayana, ¿no? Ah Cayenne Tururú, 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 turururú Turururú, tururururú Turururú Tururururú, turururú Tururururú. Turururún Turururú, turururú 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 Ché now, está el total de linalina, ah Se le dedica a eso, ¿no? Cada uno, una suele, se le dedica a eso, ¿no? Hagamos para el metadero ¡Abobase de falla! Abo botar la tarra Mejor Ok, tengo una Más No es muy gucci El castigo está por llegar Rapsodia Oh me lo lleve Me da 2 en eco Esa ultima Ah, senda R, ¿no? Si, R, R, R Si, la 7 del Racken ahí, ¿ah? Ah Ah Te digo A Tantra de la lina, suba mi cabeza Taranana 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 Tenemos a Oye, soy Ah Y si cambias Eh Los lingotes Por las almas de Dark Souls Ah Ah Creo que esos son los iconitos de las personas que se suscriben, ¿no? A ver Pero Pero No, pero no hay como un No sé, po Como una cosa como genérica Como el dólar En vez de como las monedas y los billetes No sé No sé, lo puedo hacer igual en todo caso Pongo ahí otra Para que sea más Un arma de Un jefe o algo así Si Puede ser también O puede ser tu cara Ah La típica eso, ¿no? Ahí Eso es mío Puede ser que es Egevis Lo que es Egevis del canal, ¿no? Para que hay que recompensa Oye, la que viene a esta Full Spurit Oye, si no me dijo esta Opa ¿Vas a buscarlo o no? ¿No va a seguir? No, para eso No, para eso Ah va que va que la Uy, no confiaba en la baguette, pero le puso Le puso buena, ¿no? ¿Dónde vas, muchacha? Lo siento, Grandmaster Mike, deja de ardear nomás La verdad que era Grandmaster, ¿no? Lo había olvidado Es only business Sí ¿Vais a un álbum de Megadeth? No lo son No quiero decirte nada, pero... ¿Qué cosa? ¿Cuál de los discos es? El business, ¿no? A mí no me gustó mucho Megadeth Sé que hay un disco con business ¿No? Es que... Es que lo que me pasa con Megadeth es que encuentro que... Que el Dave Musick tiene la voz de mi abuela, wey No se escuche la concha ¿Qué pasó? Siento, papiín Oye, cuidado, se te dan progrígido así Está ahí todo No tengo Ooooo Te tengo, ¿no? Ahí, lo pateé Uhhh Voy llegando, muchachos Muchachos, voy llegando Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, lo veo No, hoy se curó ¿La otra vez, la otra vez? Te tapo, te tapo, te tapo, te tapo Por si tienes frío, hermanito Hola Se devolvieron, ¿por qué? No sé No sé No sé No sé No sé Son cajones Tanta adrenalina No, la adrenalina Se va a ir deliriado, ¿no? Yo creo Te va a caer un ulti Yo me voy a preparar para el dragón, normal Lo que le pase a ella Pero, amigo Un poco relevante, ¿no? Ya, sí Drake, Drake, Drake Drake, ¿o no? Ahí Tananana 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 ¿Qué es la canción de Drake, güey? Josh y Drake Drake y Josh Mira, ma Drake y Josh Ando... ¿Ah? Ando nítido Ah, ¿para qué? Ah Pues ahí yo fue el Infinity Edge Ah A ver Como... Como giro para ti Es Vay-Lang ¿Qué onda? Me dio 25 euros, ¿verdad? Sí, eso es уже Un poquito Como el dragón antiguo El dragoncito quedaba puro pato El dragoncito quedaba puro pato Era el dragón mas pete, era muy débil Vendrá ahora una boliada de... Gordetto, ¿no? No sé, yo le voy a robar todo el... Warwick Oro es oro Hostia, vamos Oh Ah, ya bueno, matame Sube, 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 por ahí, maraví Yo no tenía doble Ah Ah Muera, Mr. Glitch ¿Cuadro? ¿Qué? ¿Cuadro? Envía a cuadro, ¿no? Lástima que tu mente está ahí en la fuente Ah, pero... ¿Pero qué estás pica? Oh, verdad Ay, mira, eso fue muy rico Es verdad que bien explicada, po O sea que básicamente hiciste un penta, pero no Sí, hice un penta... Ah Sí, po Claro, tenés toda la razón Su penta, trucho Su penta ilegítimo Como el gobierno de... Ah, ya Ah, ya va... Ya vamos a empezar Ya llegó el tío a sentarse a la mesa a hablarle cuayada ahí en la once Taca, 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 ta Ah Ah Ahí está el... Diez Rivera o no Ah, tengo pa... Pa calear... Waifus o no? Tú Eh... No debería ir, no? Ah, no En 2 horas más Ah Ah, a climear Sutecandor Roley Tíralo No, no, no El Nico te va a anunciar No, no tengo pa' climear No, no tengo pa' climear Veamos... A ver, es Gentile o no? A ver... No... No bro, Alonso, ¿cómo dices eso? Es Gentile Es Gentile Ah, no? Me está demonetizando todo el canal, eh? Ah Ah Esa parada no está Creo que... Es censurada Sí Sí es censurada Es censurada La H-word o no? Homie, ah Claro How homie Oye, ¿por qué no está tirada la partida a...? Ah, tirada la partida Ah, tirada la partida Ah, tirada la partida Ah, tirada la partida Dijo que... No? Dijo que viniera un rato más Está... Tricardeando Ah, no está... No, pero se está conectado a él? No A ver, no voy a invitarlo ¿Lo llamo? No, no, pero si ya la vi Lo llamo por... Lo llamo por... Lo llamo por... Ah, chucha No... La, la, la... Te mandaron a videollamar Que... que hizo Ok ¿Y por qué? ¿Por qué anda cambiando, amigo? Después de una semana Volvieron a mi chompa, hermano ¿Al patín, güey? ¿Al patín, güey? ¿Por qué? Oh, salió una bolada Oh, me cortó, güey El Diego Está hablando con Lali, amigo Eh... Oye, si te sale algo... Si te sale... Si te sale... Si te llega a salir algo súper caro Eh... Eso no, hombre Valen súper poco Oh... Ya... Ya... Se puso... No, ni vale, choro Valen súper poco Creo que el que más vale Son como cuatrocientos y algo así Me emisión ya suena Parece... Ok... Me cuento... Está Yasuo, ¿no? Me cuento usar el Yasuo Como... O treinta, creo No, güey Yo creo que 50 74 ¡Tarán! Ahí está, güey ¡Oh! Ahí está Johnny, güey ¡Oh! ¡Juancito! Ah... Yo igual voy a rolear hombre, güey Hacho, ¿no? Hach No, no, si yo lo hago primero Cacha, mira Me salió un... ¡Oh! ¿Quién es esa? Ese Tiene una armadura ahí... War of the Visions Final Fantasy Stern Leonis Oh, no Hiyori Tomoe ¿Moe? Super polanga, güey Moe, 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 Kion ¿De qué era eso? El Moe, Moe, Kion No, no me acuerdo No soy otaku, yo No soy otaku, yo No soy otaku Ah... Ah... Era de... De... Ah... Kion, güey Voy pa' Kion ¿Por qué no me convence lo que me acaba de decir el Neko? Yo tampoco le quería mucho hermano Yo no soy otaku Ah... Veo cazadores que no hay Y la verdad... Esas novelas visuales... Ah... 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 Pero hay novela visual, hermana Uner la verdad... Yo lo único que habOUR que HE LEY O Hieni LIBRO No me he leído ni un libro Nah! Alguien rechazó Los que le piden... En el colegio, oui Eh... Tampoco lo leía YO TAMPO único Wow, That's酷 supply Pues Eighteen la joventud en éxtasis Y no leí nada más Ah... O authority A mi me gustó, lloro Esa es la tipa adicta al coitus, ¿o no? ¿Qué? Oh, hermano Esa no me gustó para nada, hermano Qué paja Era súper fómero Hay un simpon, ¿no? Ah, pero yo tenía ahí 13 años Mucho Ya, pues yo igual tenía como dos Pero cuando lo leí fue como ¿Cuál es el propósito de esto, güey? Muy, muy, quiero ver El propósito era Demostrar la enfermedad de Veneria Pucharon lo peligrosos que eran Para eso busco algo que sea fundamentado Ah, pero a esa edad no lo es leer, algo así Pero falta día, ¿no, cabrón? Yo soy Apep Si yo le hago algo murió Lo menos que hago es ponerle atención Así que yo creo que el libro falló, amigo No sé, yo no sé Yo sigo acá, puro y acá El libro era terrible, edgy, güey La protagonista era terrible, edgy, güey No me acuerdo yo Ay, Alonso No seas tan nazi Loco Era re asqueroso, hermano Hacía cosas tan estúpidas, güey Bueno, yo me acuerdo que con Francisca y yo te amo No lo pude terminar de leer Porque lo encontraba imbéciles Alguien sacó de ese libro y lo tuvieron que leer, ¿no? Yo no leía por los mismos libros No, yo no leí el del 6 Es que es un plan, puh, ¿cachai? Era un plan que manda el gobierno y que tenéis que leer, puh Sí, hay algunos que son sí o sí y otros que eran colegios Exactamente Son como custom Mirá, yo me acuerdo que leí hasta el final No, a mí me lo mandaban en la básica Pero no los leí tampoco Yo tengo que leer el primer papelucho, ¿no? Ningún spin-off raro, así, papelucha y... Yo leí como 7 Papelucho en el final O sea, leer ahí entre comillas, pero... Papelucho Snap, Dx, Pokken Tournament Exactamente A ver, voy a buscar... Oye, yo me acuerdo que había lío, ¿no? En donde como que llevan niños a un lugar subterráneo, no me acuerdo Y eran como por túneles Ah, a Neverland, Michael Jackson Mirá, yo me acuerdo de tres libros con cariño, güey El de Julio Ernest, el que se metían como bajo la tierra Y me acuerdo que ahí como que calculaban los tiempos de distancia con las piedras Con el eco, así Que no me acuerdo, güey Pero... Ah, cagón Era... Ese me acuerdo que lo leí No me gustó tanto, pero me lo leí, ¿cachai? Ya, sí Después, otro que me gustó que me lo leí en un solo día, güey Que era con no sé cuántas páginas, güey No era tan largo, pero era con el mío blanco O sea, me gustó caleta Esa es la... Del lobo que arrea a los perros, ¿no? Ahí No, pues es malto, güey La película No, pero el conillo blanco El conillo blanco es el que anda con los perros, ¿no? No, no, no De hecho es como un perro lobo Que es outsider, güey Creo que su mamá era una loba Entonces como que el lobo nunca se sentía en su lugar Ese perrito Y como que un lobo lo terminaba adoptando Cuando lo tenían ahí en las peleas Y descubrió lo que era el cariño Sí, era Furry Exacto Furry desde una temprana edad Luego uno pilló el libro Y después me acuerdo ya con mucho Así pero onda Que me gustó caleta así Me lo leí dos veces antes de la prueba Fue Fahrenheit, güey Fahrenheit No sé cuánto grabo era A los grabo que se quemaba el papel, güey 400 algo puede ser No, no me acuerdo ¿Y de qué era? Eh... No me acuerdo, güey ¿Vale? Me gustó tanto que no me acuerdo Sí, no, pero era como una novela de acción, güey Y... Era... 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 De verdad Yo creo que ese libro lo podía recomendar así como Güey, ¿Quiere leer un libro? Le... Fahrenheit ¿Pero de qué tipo de acción estamos hablando? ¿Tipo John Wick o ciencia ficción? Eh... Es como un futuro, no tan futuro Así como para que todos anden volando Y... A ver Es que... Creo que en el futuro como que quemaban los libros Una vez así Estaban quemando como los libros Y no me acuerdo por qué Bueno, es que había como tantos detalles La verdad que no me acuerdo Para que las... Para que la popularidad se nace duque Exactamente Una vez así Pero la cosa es que los bomberos eran como malos, ¿cachai? Es como que los bomberos quemaban libros Creo que algo así era Irónico Era... Era los bomberos de... ¿Cómo se llama este anime de los bomberos nuevos? Fire Force fue, ¿cachai? Ahí andábamos una bombera con un bikini Apagando incendio Porque hace calor ¿Un juego ahí o no? Sí, poe Dlc, el ds2 Culeado difícil Se tiene buen dragón Culeado me costó más que la chucha de matar Como todas horas tratando de matarlo ¿Midir? ¿Eres tú? ¿Uso trainer? ¿Uso trainer? ¡Ah! ¡Ah! Hermano, yo me acuerdo que una vez hice un trainer, ween ¿Uso un trainer? No me acuerdo que yo, fue así, ween Yo ocupé un trainer para el Borderlands 2 cuando me lo pensé Para tener así, fue el rey de infinito y... Y mal infinita y ocupaba una escopeta y... Perdía el mouse Mi mouse explotaba por la vibración ¿Cómo se hace? Yo ocupé un trainer para el gimnasio No sé, estamos hablando de lo mismo Ah, pucha Sus hacks de la vida raro, ¿no? Ah, ah, me tocó un trainer en el gimnasio, no sé si... ¡Ah! ¿Te tocó? ¡Ay, ay, mira tú! ¡Ah! Me tocó el trainer Sí, es que me dijo que había ducha en el gimnasio, ween Y yo... Pero él también se metió en la ducha, ¿che? Entonces, como que ahí... No sé, como como raro, ween ¿Estás acá, saludos? Sí Pasó, no, ween, ahí Lo que tenía que pasar Igual, pura... Tiene que ser parte de la cultura... Lo disfruté, ween Oye, mira qué sorpresa la de Gary Esto no lo habíamos visto, ¿eh? Reclutado ¡Qué héroe! Mi miso ahí... Ay... A ver si me pinchan el putito, a ver... Me hago el blue y te ganas, ¿qué, ween? ¿Eh? Ah... ¿Tú en él? ¿Verdad que tú en él la chancha? Stunk Sí Ah... ¡Gorda! Soy Joanny Ah, pa' que... No, Nice Clutch Los Clutch son... En Septiembre ya las otras dos fechas que... ... estábamos jugando normales En serio? Pensó que era la otra semana No, no, no Son... Son ya en Septiembre No, ahora sería como un 7 y 8 o algo así Sí... Son el otro mes Sí, 7 y 8, creo que sí Mira le echo un teo en mi memoria ahí de Golden Fitch O sea, te estoy diciendo creo A ver Ah, ya tiró la doble Oh, voy tan rápido como puedo Ah, el Warwick Hunter Gang ahí, ¿ah? Ah Ah Le gana a Fiora el Dario Pregunta a Sergio Ayuda Buah, guay, guay No me morí Ah, la matai El TP rapidito nomás, ¿o no? Qué buena, ¿eh? Ah, terrible Warwick Buena, qué guipito Acá en bot tenemos dos personajes que se arman la aire, ¿eh? Imagínate si hubiera lo montado, ¿verdad? Ah Según porque eso es un Pyke, ¿no? Como que tira la E para chuntar la Q Pero después no le sirve de nada, ¿eh? ¿Sale gankeo o no? Caja, te metí sin detaño, toma eso, gaste como 200 manadas Caja, ¿por? Claro, una vez hace A ver, ¿qué tan prepotente hay con las señales? ¿Qué pasa, ah? No es para desfilar, puché, más tranquilo ¿Quiere pelear, manito, no? Ah, ah 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 ¿Quieres playpunk? Oh, pensé que había muerto el Pyke, güey, con justo el... Anunciador dijo muerto alguien Oh, cuidado, ¿te pueden ir por detrás? Ojo, ¿te hacen sanguchito? Sanguchito de... de polco Ah, no tengo este... No tengo este... Chanchón No, la primera, no. Ah, no tengo... F Cuidado que anda el Warwick por ahí No, de aparte este me va a ganar todos los trades con el Conquistador Así que dejarte Ahí como que la línea se parece a lo anterior, ¿o no? Creo que es la misma que he hecho No, eh No, no, no es la misma No No Nay Nay Ay, está el Warwick acá Oh, el Warwick Un básico No Básico, básico Tanananananananananananan Tananananananan Básico, básico Ay, el rato de la pin Ay, es verdad que al error yo le aplico el daño de mi Q, güey Es su Q Es su Q No tengo nada, güey Hola, ¿cómo está? Te bailo, ¿no? Hola Acá te mando su Caramel Dancer, ¿no? ¿Quién es el mejor? ¿Qué es eso? Caramel Dancer en el Uh, 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 uh Desconozco Tanananananananananananananananan ¿Cuál es ese que viene? Las monitas siendo el Neko Ah, el Neko de con I, ¿o no? Eh, no Ah, casi Parecido, pero no Pueden contener la misma cantidad de... Cualquier coincidencia es puramente suerte y no es plagio Ah 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 A ver, ¿qué te pasa con los live, güey? No, es que creo que el baile que hacen es el baile del conejo En el Caramel Dance Sí, pues, es que no sé, no sé, como que mueven, o sea, como que hacen que tienen oreja y las mueven, ¿no? Mueven, qué manito Sí Como las manos arriba de la cabeza Yo creo que más la hay visto, entonces, de más, tuviste tantos memes cursa, tú ves, que de más la hay visto por ahí, güey Probarle, pero no la guardo La baja del 2.000 más encima, más, sí De hecho, el grupo de servidor el otro día Oye, ¿lo habrá cantado alguna... alguna tipa, o no? ¿Hay de esas que te gustan a ti, Neko? ¿Los B-Tubers? De más que sí Oye, que falso, güey Me engancho solamente porque suena... Rafa, pinta la casa Fue la guardia, ¿no? ¿Sabes qué? Me sorprende que al ser el hermano de Yasuo y todo eso, no lo hayas sacado roto, güey Sorprendente, güey No sé, Choro, yo veo que la R pega demasiado La R ahora mismo pega 260 200 y 1, eh 260 O sea, igual tiene harto cooldown Son 2 minutos La mía son 2 minutos y pega 100 Es tremendo CC Ah, pero tú le podís pegar a los 5, pues yo le pego a uno, no, eh Ya, pero la tuya es más rápida Tiene más rango ¿Venís para acá, Neko? Más encima es que la tuya es más utilidad, po Y la tuya tiene un CC súper largo Esta dura poquito un CC Uy, ¿cómo me dieron? A mí el channel Se lo lia ¡Está bien, Yone! ¡Ah! Abrió tu puerco ¡Ah! Está mañadito ¡Ja, ja, ja, ja! Mañadito peinadito, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, bueno! ¿Viste, güey? ¿Viste, güey? ¿Viste con un Smokey? ¡Ah! Ah, que la vendí, güey Estoy por subir a nivel 6 ¡Ojo! ¿Aquí? ¡Ah! Queda ahí A mí me falta caleta A nivel 6, güey Mira si me esperan ¿Puedo hacerles un gank? ¿Con TP o no? No Pero con ulti ¡Ah, ya, ya, ya! Deja, deja esta aquí en esta, güey No, este tipo la pitió Tienen vision en todos lados, güey ¡Oh! ¿Qué? Oye, mi ulti Me comió un torretazo Bueno, carazo Ahí tienen vision, nego, por favor Hay un niño ¿Tienen vision? Sí, sí, sí ¿Cuánto te factó al 6? Caleta Ah, ya Mucho, mucho No, no puedo enchar estas Cuando tenga ulti, si queréis venir Y hago flash ulti Sin ningún problema Mira, el Warwick es 6 Cuidado ¡Ojito! Mira, güey, soy 6 Mira, 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 mira Sí, sí Creo que No tenemos prioridad acá abajo ¿Lo viste, güey? Los va... Va el Pyke Uy Lo siguió, solo Lo han seguido a seguir Está el Pyke por acá, ¿eh? No, ¿me asustaste? Me metiste miedo ¡Pack! Ya Se fue chunteado Estoy contigo Sí, yo también Uh Lo metí Ignite a la... A la gate Pero... Era como un poco innecesario ¿Va? ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué hace? ¡Mira, mira! ¡Mira el Warwick! ¡Mira el Warwick! ¡Qué gusto! ¡Ah! ¡Estaba haciendo el Michael Jackson! ¡Estaba caminando! ¡Ah! Perdón, Alonso No lo pude mirar Porque me estaban volándolo ahí ¡Ah! 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 ¡Imbécil! Igual murió, ¿eh? ¡Ah! Estudié a 6, ¿eh? Por morir ¡Oye! Lo que mete el... ¡What?! ¡Ah! ¡Facilito! ¡Quiteo ahí de Dios! ¿O no? Ahora llega la game ¡Listultea! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No se me evita! Yo creo que le he sotado... ¡Le he sotado la chancha! ¡Oh! ¡El chancha, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Uru maito! ¡Ah! 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 ¡Qu эконом! Shiree ¡Can we go again! ¡Oye ¿cuánto es el cap de farmeo? No lo dice ¿eh? No sé cuantos Del iceame de support No, pero después te lo nerfean La Squ W거�費ila A ver luego con el tiro, a ver Ah, me agarraron al error Oye, si ponen un ward por atrás, sale su bank Ya, vamos a tratar de hacerlo No prometo nada porque como verás Estamos en situación comprometida, pero bueno Si parmeas más de 20 minions por cada 5 minutos Reduce el valor de los minions de ton 50 con 80% No, por qué tienen vision ahí, puta puso un guard y me lo rompieron No desestamos Bueno, se tiro al pike, así que yo me tiro Está el jone acá, hueá Si, si Te toco, te toco, bueno Ok La llevas tú What? Al pike Oye, what? Luego dos pasos que me sacó toda la vida, la guía, hueá Se acabó Ah Ah Pero hermano, ahora saben que estoy acá de nuevo, man Ya, pero lo podemos diviar O sea, escuchen Me div no hago, hueá Ah Oh Ya, se va, se va diviadísima, man No Loot Bastante ¿Qué pasó, hueá? Se fue pijadísima, man Si, hueá Pero cuático ese Se creó un poquito eso Mira, la peteó el real con la ulti, pero después se redimió con su Con la verdad click derecho viendo, man Así que está ahí Ah Ah Lo por error no me tiro a izquierda No la tenía Ah Uhhh Lo chusto Ah Lo meo, ah Ahí el Dario Ayúdenme al muchacho aquí Ah Pero se fue ahí Dunqueadísimo, hueá ¿Se da nada? Yo creo que esto ya fue Si Si Sácame ahí, sí O sea Trapito, trapito Tananana Nananana Para hacer Colmes Ch´dICChen Muchas gracias Te fue de servicio pasó estamos Trabajamos para usted Mira, hay más encima Trabajamos que caraothal Dancer, no? Tan, 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 tan Tan, tan, tan Nat Remaster No pasa nada, no pasa nada Eso para arriba Uhhh El que se cayó, wey Pingo Pobre tica, wey Si, wey Lo hay nombrable o no? Si No se puede decirlo, que hicimos eso, wey Ah Está el Paiko acá Ah, no lo cuide Pingo 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 Aquí tenemos Dario, mira Voy Oh, buenas Me traje el otro Cuidado Oh, lo buquee Lo va a burtear el... Uh, lo buque seguro ¿Lo buquee? Lo buquee Ah, el chancho lo dejaste con los colmillos Pegado en la pareja? No, pues Ehhh Es que estoy muy perdida, lloro Pero recibe más daño el Johnny cuando está en modo sombra, ¿no? Creo que no No Cuidado Cuidado No Uh Me salió un Johnny salvaje ¿Qué pasó? Ah, voy, 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 voy Tanana AHHHH Adiós Papi Un alma por otro Un alma por otro No lloró Ay, intercambio y garante ¿Y lo pensaste, ah? Te fuiste a triunvir al detrás Oh Uh Está bien, sí Está bien, toca subir Sí Vas a estar el super Ah Sí Llevo algo por dos, pues Tengo el chanchito Uhhh, miren la cancha Delicious Ahí estaba Sanday Uhhh Yo en toda la mierda para decirle no tengo smite castigo no? el warwick anda, el warwick anda por... quedo grabado no? si, lamentablemente si la verdad es que iba a tener la E de nuevo, el pike we, sentenzo tuve que hacer lo que, tuve que hacer no mas tu we perdona mi señor por lo que acabo de hacer perdona mi señor porque he pegado me he visto a we smite acá no? ah chao que raro se siente andar con un Dario acá esto no es normal estoy soportando a un Dario estoy soportando a un Dario si viene nueva meta o fita flash, here, get me me voy a matar loquisimo son ese men oh la torre me va a quitar, me va a matar uuuh nooo me viene siendo el... F1, no? que lo me lee lo jaja jajaja uuuuuh la torre me he quitado toda la vida vendedor guat jajajajajajaja creo que el Dario se lo estació si, si, si después se me paso a mi todo el rato tankeandolo ahí cuidado que me voy a hacer ahí 20 personas eh Más o menos Mira No se veis un mismo Aaaaaah 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 Cuádruple ¿Dónde estás cuenta? ¿Dónde estás? ¿Que se suena ahí el del gancho? Capitán Garfio Capitán Garfio ¿Cómo se llama el pirata que tiene un cereal? ¿Cereal? Sí Hay un cereal que tiene como la imagen de un pirata Caribeanos No, no se Caribeanos Ahoy Ah, ahoy Ahoy Vamos a sacarse la idea, no? Un gusano, la lombriz mora Ah El tentáculo de la lara raya, no? Ah Ah Oye, yo creo que el Neko a este punto es un experto en... Sí Cualquier tipo de A Sí, sí, sí Ah, puede ser, puede ser Dejémoslo, es que... Hay una posibilidad Oh, cuidado, cuidado Aaaaaah Creo que... Más, más que una posibilidad Aaaaaah Hermano, me llevé 100 de plata con eso, man Aaaaaah Alcanzaba el pasaje de vuelta a la casa, man Un poquito más que un canon, man Aaaaaah Bueno, surrender Esto es demasiado sencillo, man ¿O no? Señores y señores Ah Aaaaaah Aaaaaah Jajajajaj Tananana Nananana 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 Lan, líder, estratega Ahí, ah Te apuesto que no saco eso, eh Puta, se me pegó el cliente No, 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 no tenís la M7 por la zona? Sí Ah Sí, los campeones con maestría de malto que me son en el perfil es Stretch, Hanna y Zona, p***, cáchate Janna No, la voy a... Nager, p*** La chana La chana La chana La chana A ver si todavía son... Son las tres, o no? No, ahora... Oh, Lulu le ganó a Ayanna, vean Stretch, Zona, Lulu Sí, Zona, Tresh y Lulu Sí Se está yendo suplantado el de... Tresh, Zona y Lulu Tenemos casi los mismos Ah Yo tengo Lulu, Tresh y Leona Ah Y la Zona anda por ahí, no, eh? Porque... Igual tengo estos puntos Es que yo... Más, más... más grandes del negocio son con Ani, vean Jajaja 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 Loli le dicen, ah Oh, Dogalza, man, ¿tenéis razón ahí, ah? Ojo Jajaja Jajaja Loli Meista, no? Diría que... Diría que no sorprende, pero no, ah Jajaja Jajaja Soy coincidencia, short Ah, ¿ya? Ok, ok, ok Puedo creerle, ¿eh? Johnny, Johnny ya es papá, ¿eh? Puta, yo quiero otro cosidito Estos del evento ¿Otro fin? ¿Cuánto cuestan los hueitos esos? Hueitos sorpresos Ah, cuestan 200 eso Los quintales ilegales Ah, no No alcanzo a comprar, ¿por qué? Ah, tengo 85 Casi todo Casi siempre son como un Un orbe y medio, ¿no? Si, si termino Los billones, voy a quedar Consciente de estas cositas Si se alcanzaba para un solo orbe, ¿no? Yo estoy comprando ya Con los que sobra ¿Qué mierda de hacer, güey? Guardian Estrela Ah, ya te voy a ir de género Rubén, igual los maletados, güey No, güey Es que ya se va a cruzar como la temática con el Ah Ah, a la jungla, ¿verdad? Con el de flor espiritual ¿Voy yo jungla, no, Nico? Ah No, yo voy jungla, tranquilo ¿Seguro? Ah, y va con el dios, señores y señoras No El ataco No Yo voy a ir ahí con... No sé, yo no voy a ir con el... Voy a ir Soraka aquí Soraka tanque, ¿no? Deku el Sutro Ah Sorakita Ah O Brando Igual puede ser Brando, ¿no? O Swain Puede ser porque nos falta un tanque Si anda un tanque Si el Deku es el único P Va a ser Terrible fase del diario, ¿no? ¿Ojito? ¿Sirves, ¿no? Voy a triunar Ah ¿O Blitz crean que aquí? No, pero Él es el gran BagoStar Y yo soy el gran MaloStar Anda, anda Ali ¿Ali? ¡Ali, ari, 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 ari ¡Ari, ari, ari, ari! El hombre es... El hombre... Cremalleras Grrrr Jajajajajaja Sticky pingas, fue we No, esta la lista... Oh, salió uno de yoyo Ah, oye justo Strizo O que pasó, no pillaron Espérate, cual? Strizo Es que tenia la... Si, estoy sacando... Ah, yo pensé que parecía como waifu Uuuuuuuh Ah, no, no, eh Este es el primer vampiro que le pilió Joseph Bueno, pensé que este bicho que había salido acá, el salariano, era el científico, el más efectivo Son todos iguales, no es por ser racista, pero son todos iguales, bueno Ah, ¿sabes qué dicen en ciudad o no? Oye, ¿y cómo se llaman esos que son como grandes? Los que andan siempre con traje Como el Draxon, ¿no? ¿Cómo se llama esa raza? Los que siempre andan con traje son los quarianos, po Porque los echaron de su planeta y como que ellos podían vivir en su planeta no más sin traje Son los que se parecen a los Berserker y los mutones del XCOM, ¿no? Ah, no, no, lo que decís tú son los... El ground... ¿cómo es lo que? Crogan, ahí te la ves Hace tiempo no me juego más de fake, güey, debería jugarme la trilogía O sea, es uno de mis juegos favoritos, pues, güey Son los Crogan Estos son súper parecidos a los Berserker y los mutones, güey O sea, más a los mutones Oye, nos va a faltar AP, güey De nuevo No, no, pero... No, no, no Yo soy AP ¿Voy a tener la misma composición de antes, güey? O what? Son los mismos tipos Sí Anda, Ali, anda, Ali Es que por eso Si... Si Neku es único AP Va a guardar de tier Porque nadie se armará MR, güey Ah, si Ochen Ah, ojito ahí Para denegarle al otro top Ochen AP, ¿o no? Ah O sea, sí, Ali Ochen Yo creo que Ali es más... Más hincha pelotas ¡Nada que me defenga! Puta que lindo el Alistar dorado, güey Daniku, te quiero ver deletear Te quiero ver deletear, güey Eh... Yo lo jugué, Evelyn, choro Me enseñan a hacer delete a... La última vez que la jugué Era... La antigua Me enseñan a hacer delete a puto pelado, güey Juan, la antigua tiene... Una ulti súper parecida a la Tiana Dora, güey Entre más le pega, más cubo y otra vez Yo no sé porque hacía la ulti De la Evelyn antigua Yo la tiraba, ¿verdad? Creo que se lo hueaba Y entre más le pegas... No era un área que salía al piso, ¿no? Sí, era como una cuda del Shogat, así Sí, sí, salían como espinas En mutageno, así Alex... Alex Mercer? Alex, Vance Que ahí ponga una lele ¿Me habías jugado Prototype, güey? ¿Qué? Prototype, yo jugué... ¿Prototype? Prototype El... Ese que tenía como una... Una mala ahí de 30 ¿Al negro? Lo jugué en ratito, la verdad Pero fue el uno... Me aburrí El uno es como el que aparece a Assassin's Creed Y el dos es donde está el... Eh... Jugué uno donde empezáis destruyendo la ciudad al Tokio Sí, es probable que sea Alex Mercer Sí, Alex Mercer El Prototype es que va a ir como mutando, ¿no? Tenéis como... Sí, sí, sí Haciendo más mamón Sí Buenas Gisas, güey Buenas Gisas, güey De hecho, somos cuatro, güey Somos tres Sí, somos tres, güey Ah, verdad, güey Ah, de verdad, estaba contando al Diego Pero no De verdad, que Diego Caguetas, güey Mira, acá te lleva la última de Eveline Eveline impala a los enemigos en el área... En el área de Argentina Haciendo daño mágico y esloveándolos por dos segundos Eveline se... Eveline se escuda con el dolor de sus víctimas Sí Sí Entre más le pega, más... Más escudo O sea, esa es la antigua, güey, ¿no? La antigua Sí Ahorita O sea, que podríamos decirle que les metía todo el pingo Sí Y no solo uno En varios Se puede... Se puede abrir como tanque porque la ulti es súper intención Porque hace daño por vía... Vía actual O sea, entre más temprano tiene más pega Era terrible engage, güey Ahora es terrible burst nomás Ahora hace una micro sentada de pingo y se va Antes... Estaba ahí un rato Velocito No Tyrex No kuin Lorax ¡Ah! hulululululululululululuu Oye, ayer, estaba viendo un video donde ha estado haciendo Minecraft Dungeon el chocho, güey ... ¿El chocho? Si, güey... ¿Cuál era bie... Eh...à... Gamer Chile, o no? Gamer chileno... B8 ¿Una más o dimporte si? Chile gamer v8 Chile gamer v8 Es que iba a de 007 Oh, bueno, tú, güey Oye, loco, la caiza es plata 4 Háganle, Willy ¿Por qué salió plata 4? Es que el resto de ti son puros diamantes Oye, hermano, yo no sé en qué momento me puse a jugar con puros diamantes ¿Qué pasa acá, güey? Yo cuando jugaba más de noche, empezó a haber más master ahí Grandmaster Porque falta gente, yo creo Pero, güey, yo soy oro 1, güey, qué güey Es que yo soy diamante, no Ah, verdad, güey Desquilibrae acá la... Desquilibrae, cuidado, ah, ahí, el uso del español Ojo Des... des... no, ¿cómo la va? ¿Cómo? ¿Cómo la palabra, güey? Desquilibras Desquilibras, ¿o no? Desequilibras, claro, güey Mira la güey Indecente, güey Indecente, güey, acá, ah Goldenfish Brain, güey Monkey Brain La verdad saqué Evelyn para esto, no, güey Va a girar con Bailey, ¿no? Yo quiero más rápido A-pa-pina Ojo, ¿verdad? ¿Estás girando ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha hecho eso, güey? ¿Cómo va en Chile, no, no? Ah, ya me cazé Ah Te toco una rola Sí, la Camiles, diamante 2 Lilia, diamante 1 El Yone, diamante 2 La Caiza plata 4 El Thresh, diamante 4 O sea Eh, anda, anda por ahí Oye, ¿puedo llegar a diamante, Alonso, no? ¿Qué es esto, no? Pero si ya llegaste a diamante, lo haces un paso No, quedé en platino 1 ¿Vos no subiste a diamante? No, no subí a diamante Sí, guay, quedaste en diamante 4 No, si tengo el marco de platino, güey Si llega a platino 1, ¿no va? Y te acordás que después no pudo seguir rankeando Porque en ese tiempo no se podía La verdad que yo dije que lo hiciera Y tú cagoneaste Porque no tenéis con quién jugar Sí, pues que a mí el LOL me aburre Que a libera a jugarlo solo, güey Oye, Cacha, acá está en una pelea, güey 1v1 acá, ¿ah? O sea, 2v2, nivel 1 Ojo Ah, viene a estar Lilia, güey, hermano Estoy su flash aquí, ah Chau Ah, troleo Ojo el plata 4 aquí, ah Ojo Como trolea el support y el ADC Hermano Toma Hoy no le tengo más, tira 7 el vaco, güey Qué bueno Creo que elegí el tour campeón Porque tengo la Q mala Ah, ¿no puedo ir pobeando? No, se me sale Oh, what? F que flopas Bueno Estoy jugando con ventaja para ello, así que Ah 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 El igualizador Sí, pues choro No es suficiente que sean todos diamantes Ayuda, güey No puedo No puedo, yo ahora hasta nivel 6 No me arqueo No me arqueo Ay, el Thresh, hermano, man Me voy a abrir, ¿no? No puedo Pero nada, tío Si no era decepcionario Putala, güey Vamos a ver su flash, güey Ah, en serio, ¿vaya bankear? Sí Sí Va a quedar al Thresh Sí, al Thresh Bueno, se murió Bueno Ahí está, encerradito Eso no tiene flash, creo Me voy a matar Chico, la capacidad Cuidado Oh, la que te jugaste ahí, Neko, güey Te bloqueaba la capacidad y F o nada Así es ¿Queda un básico de eso o no? ¿Va a irse, güey? Un básico Está ahí Con cuatro partes de las cinco Ah, viene a abrirlo para acá Alfil el pingo, ¿no? ¿Tenía Smiles? Tampoco No Chuche, no puedo llegar a ayudarte ¿Que? ¿Uuuhhh? Trasmiti a… Nah, juega Se lo regalo Nice Lich, bro Jajaja Que le voy a cantar al Lichabre, eh Oh, ¿me dio? Cuidado que me muero por la junta A ver la Kaisa cuánto mete Caleta O sea cuántas marquitas mete la baseada Dos Ah, ¿serio? Si mete dos No, creo que mete dos siempre Si, siempre mete dos, pero mete más dos Eso es lo que Esto es lo que cae yo Dos max Tres maxiadas Ah, ¿evolucionado o maxiadas? Evolucionado Ah, eh Mi nivel no hace nada Me agarro linterno a Charo A ver Están volando los vidos A ver A ver Están volando los vidos ¿Es moral? ¿Qué? Uy, se me pudo ir el sitio No hay nada que me detenga No hay nada que me detenga No hay nada que me detenga Yo sabía que soy actor de golpe Vaco, ¿no? Animal Ah No hay tres Bueno, manito me tiene acá, pero... Contra las cuerdas Ah, estaba guardiado Guardiola ESTAMPIDA Bache estampido, ¿no? Ah Es el Goomslinger, ¿no? Si, bobe Que buen anime eso, bobe Yo en el final Yo vi el capítulo y me quedo dormido Así que... Si, es que empieza así como super normal Y el final es pa'l pico, bobe Mancia tiene una música, bobe, impresionante Ese anime es muy bueno Jajaja Nos dos matamos a los jungles, bobe Jajaja No me quité, bobe Te puedo contratar para olaj Si? ¿Estoy practicando mi voz de Loli? Ah Ah, lo creo Jajaja Hasta mañana Ya Te seguí, llamó al Deku Y pensó que era una Loli Ah ¿Cuál es una de riesgo de mi Akalipo? Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajs sí Se nota riesgo,loe Ah accounted su... Su bidis II ATACANDO, no? Jajajaja Oh la verdad, hardships Ah T'o haciendo maybe Oh, qué miedo, hermano, eh Son...vos ovea hermano es para rollear no si te meten en cualquier presión en línea que no tiene eso cuidado que no esta nada que en el yone esta en peligro me esta guiando 18 hp corre hermano voy para allá ahi va voy llegando voy llegando no se muere pero ignay no creo que trae triunfo ah no ah trae lo de las fusiones j que pasa el yone se quedo a 15 hp hermano fue super sad ah y me abc farmeando ahi ah y me abc farmeando ahi tanananan tananan tananan ti abc ahi para que voy ahi ah como se dice ah que ah que ah si como ah ah para que voy a rotar cuando voy a farmear poe para que esta zonda aca voy llegando ah mal el canon D 어떻게 ¿Por qué intentamos jugarla por el Kanon, que vamos a gridir hermano? Vale, el Kanon es el Kanon, güey. Bueno, se puede controlar, por 80 euros dio 300, güey. Confirmo, güey. Don't low IQ. Yo tengo que comprarme las botas de movilidad y salir de esa línea, güey. No, no me sirve nada estar con un R haciendo un... Ah, voy llegando papi, tengo ulti. Yo no. Oye, pero el R se quedó limpiando el pink, güey. Pero, güey. Empiezo con N y termina en nice. Aguanta limpiar pinks o no, ah? Más peligrosa que le había el support. Ah. Ah. Bueno, puta, ahí sí, güey. ¿Para qué va a andar con Wef, güey? Si igual es verdad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale más tú que el pink. Jajaja. Dale, güey. Oye, no tiene ulti en la línea, eh. Están siendo... No, 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 no. Me cae de agua, güey. No, no tiene ulti así que no te puede matar. Corre nomás. Tío, nego, güey, güey. Voltea por esta pared para allá. Ah. No, no. No, no, mucho. Si no te pones la pared acá te iba a matar la Camila y ven también. No hay que ser. ¿Para intento ir o no? ¿Quién es esto de loso? No. ¿Seguro? Oh, no tiene errores de un tío joseo, güey. Vengo a la espera acá, porque en este momento no tiene más nada. ¿Un torretazo? No. No. Está ahí me pinguea, güey. No, porque ha que ven a mi tú, ven, en una guerra. No tiene riesgo farmeando, güey. Lo voy a botar eh Lo voy a botar eh Volteo por 3 minions Inteligente Linda su skin Don y Q Lástima que no da mano Ahí viene la botenilla acá a medio eh Ojito Se ha subido no? Si No No Tira el ulti para eso wean Me perdonas? No no te perdono wean Son 2 minutos wean Son 2 minutos que te sigo Putala wean Report wean Putala mierda Ahora me dio pena Pero nada Putala wean Ah la mierda Ah la mierda Ay No salvo el team wean Ya esta No hoy dia no era dia de de alistar wean No Hermano Me esta tragelando el team wean Si totalmente All me wean All stars wean All stars wean All stars wean Estoy trolleandola wean Hoy ya no era No era dia de vacu wean Con dos trolle Ok ok Con dos trolle Ok ok Ay me botan meida Ah Ay Ay En real te gusta que no matan la camiel de alguna forma Ojalá wean Ojalá wean Ahhhh Que ganbare senpai Vamos a tratar wean Home de todo wean Home de todo wean Home de todo ahi el El error No 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 Salve 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 Es que esta la experiencia Ya nos vamos en eso Me va a robar tus minas Me va a robar tus minas No estoy trolleando wean ¿Me perdonan? Yo prometo que estoy tratando de dar lo mejor de mi wean Ah Guanté Cállate kills ahora wean Puta que paja Estarás por ahí o no? Efectivamente Lo afiriaron Voy o no wean Voy 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 No gana wean No gana no pasa Si le metes la W Nego La mata ahi Ahhhh Uff Adon de Nego Vean yo siempre confio en tío Ok Se echaron botas medios así Oh what? 8-1 Parapam pam 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 Y ahora el plata 4 ah ojo Ahhhh Es la unico platita Ahhhh Tu tal vez quería mandar contra la muralla wean Oye wean este culiaza Pero... Hasta el pico wean Yo tambien te pingueo wean Ooooo wean me mataron en la animacion de mierda wean No se de que se la voy a pasar Te vas pinqueado wean Te vas pinqueado wean Te vas pinqueado wean Funado Ahhhh Ahí tiraron su render en el mismo tiempo Pula de ese Wean Puta no no puedo ser tan bueno con todos los supports wean Tengo D.I.D.s tambien wean No sean asi conmigo wean Ya ahora wean Yo trató de jugar todos los campeones wean subsequent wean Maskeo con uno AHHH Subdif wean Pero claro Wean Eso fue bastante mierda Ah En mi defensa En mi defensa wean Thresh estaba fuerte que alistar wean ¿Y por qué no fuiste Thresh? Ah Porque yo no sé, con los mains en normal Ah, yo sigo Ah Pero lo normal están para practicar Es que con Hextedia Es que si no veo lo que tengo al frente No me gusta mucho usar Hextedia A no ser que sea un Un set Porque ahí obviamente ¿Cuándo vuelve? No sé ¿Cómo es mi maestría wean? ¿Una mochila no? ¿Qué elección? Eh... El perfil Ah no, es una mochila Maestría campeona aquí A ver... Zona Lulu Yana Tariq Tariq Yo la verdad no quería echarla a perder así wean Tariq 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 We... We... La tiró no mea entonces Si la tiró no mea 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 Si troleando Total no mea si Me asustamos acá wean ¿Para trolear? ¿Para trolear? Troleo ¿Troleo? ¿Timo Hoangla? ¿Suena con depredador? Ah... ¿Full Tanque? Jajaja 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 Están ofreciendo un tal paño de carne para secármela el aire Que gran peligro eh Jajaja 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 Yo tengo que creer o no? Si yo creo Ahí me suena bien Jajaja 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 chingekia no? no puedo que oye en el lado que mierda que? el titan? que era? chingekia? el mismisimo titan colosal si bebe darcy, confía en darcy bebe porque lo voy a trolear a sacar camille super darcy es que es peor claro claro ya ya oye no reporta nadie la ultima que bebe que bebe esta mostrando su bebe que paso? ah en medio no se según yo yo gane en medio poto no? ah ehh que bebe? lo reporta? wtf que se que? con mal sub pues mal sub wenne una nueva ahi esta esperando Daniel se debe hacer algo no? ah como nos falta pello que echo que voy a ir samepo no? ah estoy oyendo como frunas quien corrio aca? quien arranco? El otro conmigo El otro Bueno el copipaste que eso fue más ordinaria que lo ha hecho escucho hermano ¿Qué? Puso su wea, su nombre antes que el tuyo Ahí por su gorra ¡Pipipasta! Claro Yo tengo una queja que es solo el Diego ¿Que no llegan ahora? Bueno además No, es que en el torneo jugó re bien O sea en el torneo en el Clash Bueno eso va a ser un torneo Sí, un torneo Y jugó re bien Y después jugó un normal, así rankeado Y el güero es un mamazán ¿Qué? Balance No, es como que le da miedo a todo eso En cambio en el torneo estaba ahí con sus dos cojones así Así como que el otro de Cardio me mostraba sus cojones Y el Diego sacaba sus cojones Y decía Juan, los míos Ah, vamos por Juan Juega bien por solo los tuyos Después jugaba un normal Y el Diego ahí como que tiene miedo Como que anda inseguro Yo lo obligo a tirarse, yo no Ando con puro supporting gauge Ahí está la clave, ¿no? Sí Voy a hacer eso entonces Yo juego su Thresh Tiro el cancho a la interna Y que se tire nomás Y que pase lo que pase nomás Que pase lo que tenga que pasar Claramente Ya, que te juega una Kalista, ¿no? Tenemos a C Ah, ahí ya, ¿no? ¿Sí? No, no, no sé jugar con Kalista Ah Yo voy a ir aquí con C, ¿no? ¿Con C, por qué? Yo lo hago diario a nivel 2 Porque tú eres el God Va a costar, ¿no? Va a costar estar en el chat, por supuesto Ah Ah El mismísimo El mismísimo, güey El mismísimo medio ¿Qué tal no sé si ir con esta cosa, güey? Su lúbulo nomás Y listo Ah, ¿pero eres Tristana? No, hermano, aquí tengo que ir Set super, güey Ah, ahí, ¿son qué, chera? ¿Sos dos combo en el hoyo? Sacaba todo Ah No, las casaron se van a sacar ahí el main No, si, ¿verdad? Pucha, que yo quería ahí el Dúo Jordi Ah Ah, ¿verdad? Un dúo Jordi, ¿no? Claro Dúo Loli Legal Ah Voy a tener que hacer lo que dicen ustedes Porque voy a tener que jugar más iniciadores Y tirarme para el otro Pa, 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 pi Pa, re, pa, pi O sea ¿Por qué no? Igual depende del pick del Diego No podéis sacar un iniciador con Una Katie Oye 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 Mi bot no ¿Cómo se llama? Mi bot no está tirando mi Instagram Por Lo de acá Supongo que tengo Instagram O sí Ah Sale pegado con la invitación de Discord Eso es por el Porque puso un ¿Cómo se llama? Puso un Enter en vez de un espacio Temporizador Oye Oye ¿Qué onda se morde? ¿No se cambió la estela ahí? I'm walking on sunshine O puede ser un Un morde A ese Oye 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 Acaso Así que Tienen la oportunidad De revivirse Ah No Pero era Una de carry de verdad Sí Una de carry de verdad Ahora funciona la cosa Puedo ver Sus 15-0 El treasure después ¿O no? Confirmo Confirmo ¿Oye quién es el carry? Ahí Mordekaiser ¿O no? Eh Johnny Parece que sí Johnny Ah Johnny Johnny igual puede ser O sea Sí Puede ser De los dos Oye Swain Después Puedo hacer Todo re crazy Morde con esos hechizos Ah ya Entonces aquí me dicen en el chat Que hacen morde Me cae bien tu amiga ¿Quién es mi amiga? Pero No sé que donde se meta Sí we Meta culidad Los de carry Están pasando segundo plano Está bien Sí Variedad O sea Variedad está bien Pero no con segregación Puede Ay me dicen que No está rota Weón Si no No he defendido eso Puede Todavía tienen su lugar Los de ser convencionales Están Están por ahí Y todos Pero Siguen siendo mejores Los normales Por ahora La mayoría de las veces Pero todavía quiero ver Un meta Con asesino ADC Ah A ver qué pasó Pero ¿Y a quién se le ha tirado El asesino? ¿Al otro asesino? Sí ¿Qué pasa? O al medio ahí Que va Por tanque Me escuchan ¿Qué pasó? Están diciendo que Estáis cayendo bien acá Van Si yo soy rebuena Yo le caigo bien A toda la gente Ah Ah No es por Subirme ahí Ah Lo siento amigo Pero llega hasta el momento Don Ego Ah Claro Usted demostrando Ego Ahora acá es mal ¿Puedo ver qué chavé? Ah No Pero yo lo hago De buena onda Ajá Dime más Don Ego A ver Ah ya A ver No puedes compararlo Con eso Lo que debemos de hacer Para Informarte Que lo hizo ¿Puedo ver quién es Top La E.V.O. ¿No? Si En la E.V. Un consello Supuestamente Los cambios Eran para que E.V. fuera de línea Pero E.V. nunca Va a ir en línea Los cambios Son buenos Eso es tremendo B.V. De hecho Era mejor El G en la línea ¿O no? No el G Me parece Acá abajo ¿De qué? Los cambios Son buenos ¿Qué onda? ¿Cómo es un casa? No puedes ordeñar Estas jajaja a ver si sale Johnny Diff ah pero porque Johnny va a caer que sauce? hoy lo esperamos aca o no? ah pero el Johnny necesita aqui de 5 no? no se si funciona si no confias en mi ojala que no sea more de mid porque esos hechizos son muy asquerosos ah es Swain asi que va a ir more de more de Johnny more de Johnny y el Trich que va? ah no more de tope no se empezaron aca yo Johnny Johnny el otro se tirado asi hermano ya buena buena esto tiene la E el Trich ah chavo we vamonos uy le pegai ese me lo dejamos co si me agilé ese puta ahora tengo 20 años de ese en el hook we 200 años 200 y cu ya no tiene ignite ojo nooo no puede ser rainbow dash este no? el poder de la vista no otra vez nooo ningunoo ahhh me muero ahhh me muero ahhh puta ahora soniendo pero tengo cuando puede dachear ese hueon hermano cuando ataque a la Q cuando ataque a la Q no? asi es ya 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 oh what? empieza a comprender listo listo malfurion contra ya 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 nos taga la gente eh dudo de que los Gs promedio sepan cuando van aquí hermano i'm walking on sunshine ooooh bueno se ha reportado no? no por mi no hay problema si o no? te pasa una caca hay que tirarles caca poe chema se venísma caca poe es zombia prende mi madre estoy mamadísimo poe no tengo nada soy nivel 2 no tengo nada eh si 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 me enganchan me matan si me enganchan me muero oye gacha eh? ojo? big brain? o no? 0 hr relaxa osea ese men va a escalar el spike el dia de mañana si? osea va a sacar su spike el dia de mañana si? En el día antes de mañana, ¿no? Una película ahí del año del cohete, más o menos Como en el Mayona, ¿no? Va a tirar el dash, ¿no? Bueno, entiéndolo, a ver Mi neuronas de support no procesan al jone, güey Cuando tenga el vientito, tira el dash Ah, ya, ya, bueno Mi support drain, ¿o no? Mi golden fish drain, güey ¿Qué está pasando acá? Tienen vision ahí, ahí, eh Güey, pero el trade no le hicieron nada, güey ¿Qué va? ¿También es tanking, loco? Güey, brillo, güey Vídeo tutorial, jesus, se va Bye, bye, tsa, ¿no? A vivir A vivir A vivir A vivir Yo, loco Por el pingo, ah Me patina el coco Y esa marca, güey ¿Qué metió daño verdadero? ¿Qué está pasando acá, güey? Eh, la pone gandos Un modo fantasma, ¿no? Un modo fantasma, ¿no? Sí Por la porción del daño, me lo mete como daño prendero De, creo que es de 25 Sí, de 25 a 35% Dependiendo del nivel de la habilidad Mmmmm El Nelly no pega nada así, pero es que pega Mira, lo que pasa así, es que los escudos Si le hace daño de un escudo, no guarda el daño Chucha Si tienes harta escudo Chucha, ¿qué está pasando ahora? Estoy trolleando, hermano Yo ya jugué dos partidas buenas Y ya con eso, suficiente Retirado, ¿no? Sí, retira táctica De hecho, la... El Clash lo perdimos el otro día por mi curso, güey Ah Fichado, fichado para Pink FC Ah, ahí están Ya, creo que ahora sí Nos vamos, ¿no? Tienes justo ahí, ¿eh? Booger Tengo Flash Ignite, güey Lo tengo en Insta, no sé ¿Te la queréis jugar? Estamos acá para jugar, ¿no? Tengo en el Sartito Sartito arriba del Pingo, ¿no? Susentón Me tiro, ¿eh? Yo te sigo, güey Ya tengo en Insta Ah A ver esto, güey Buena, buena Lo matamos, ¿eh? Los minutos no se explico, tal vez Así fue, güey I'm walking on sunshine No se está yendo A otro mundo, hermano A otro mundo, hermano Oye, ¿cuándo es por el derecho cuando se apareció? No te mueras Mamá No te alejes de mí Uy, ayúdame con Insta Voy Ayúdame con Insta Pégale de Insta, ¿eh? Aaaaah Con Insta Aaaaah 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 ¿Qué ha pasado, hermano? No sé ¿Qué ha pasado? No sé ¿Qué ha pasado? ¿Tiene crítico ya? Ya le pusieron al D, como No sé qué fue que me mató Fue de rabia o sea No sé, ¿no habrá sido el E? No, no estoy seguro Pero muchos huetes seguían, ¿no? ¿Pero qué onda? La E es como... La R del Z, ¿no? Sí Una porción de daño que mete... Se guarda Mmm... No te vayas a... Mamá No te alejes de mí ¡Ay! ¡Ah! No te vayas a ver ¿Vas a ayudar aca, o no? Bueno ¡Uhhh! Están poniendo vision ahí Están haciendo una trapa, pudo Olito chile, ¿no? ¡Ah! 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 Creo que te vean problemas allá Gastó ulti el... ...yone, así que... Aprovechen Dos minutos Dos minutos ¿Tú dirías que podemos hacer algo, Neko, eh? Quédate en uno Quédate en uno Quédate en uno Quédate en uno Mira, Neko, no sé, pero puede... Si querés te puedo cambiar Ah Pero no sé que también te irá contra el Swain O sea... ¿Querés ir dos contra uno? No sé... Yo me quedo con el... Con el Swain Pero por eso... No sé que también te vaya... No sé que te empieces a testar contra el Swain No tengo flash No sé si sea muy bueno, la verdad Es que si le podemos parar el carril al... 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 Al Jonny y lo podemos matar incluso Puta, yo el que... No puede ser, wean Mira una wea decente que me salga, wean Y viene el junglo, wean Bienvenido al mundo de League of Legends Mira, cachazo, wean Ahí el que decía... Ah, no gankea... Ahí pegando, wean Mejor que nada, no? Yo te dije... Favorito Ah... Ah... Están esperando... ¿Y por qué me pingas a mí? Si yo no voy a hacer nada... No sé, hermano... No te sigo... Ah, no... Ah... 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 No sé si se pueden ver No sé cómo el ping o el Kane y el Jonny Los dos que están enferriados... Shutdown, no? Shutdown y para la casaca, no? Casata? Uff... Casata? Uff... Ah... Hay que hacer la broma, eh? Ah... Está muy fácil Inserte, no? Inserte, no? Un comedia Un comedia move No, ahí tiene la Phantom Dazzle, wean Mmm... Yo tengo... Bota No, estoy descalzo, wean No, en mis posesiones Ay... Ah... No hay que no salir... Stretch guard... Uh, verdad que esto va a meter daño... Ah... Ah... Daño en forma de pingos Si, wean... Ya, pero ¿seguro que no quieren cambiar? Si... Si... Tampio... Tampio... Lo queda relajado... Qué chido... ¿Dónde se sentó el man? Cuidado... Te tengo el internito... No tengo nada... No tengo nada... No tengo nada... Me costó el salto... Que... Ah... Se ejecutó el man... ¿Para que considerarás mi oferta? Ah... Eh... Es que... No es que estemos más... Pero... Es que es para evitar seguir fideando al... Al Johnny... Ooooooooh... Ooooooh... Está bien eso, chero, wean... O sea... Ah... Anda a robar la jungla, el G, wean... Jajaja... De acuerdo que lo va a hacer con... Para que gankeo, ¿no? Claro... Lo va a poner feliz, wean... Le minté la... La jungla... Para que pueda gankear tranquilo... ¿Por qué? Jajaja... Logic... La mejor forma de mintear al jungla, wean... Intel... Ese nombre... Me suena, wean... Oh, verdad... Ah, weay... Desastro, ¿no? No sé, no... Es que me suena por... No, de acuerdo bien... Está acá en medio del... Techo... Me tiró ahí su gancho... Está el techo acá... Manito, ¿eh? Silgado... Estoy bien, lo tengo que vida... Yo tampoco, wean, hermano... Yo lo ataco... Ah... Ah... Jajaja... Uy, la eblin... Al final... Le fue... Redicente... Kalina... Viste... Ahí quedó el jone... Jone Diff, señores... Ah... Le saco... Le saco 3 niveles ahora con... Nicolando... Me mata... Ten cuidado que te vayan del trecho... ¿Es verdad que puedo apretar el F3 y eres tú, balón? Vamos a ver... Es que... Tres para Pimp... Ah... No me hubieses el F3... Oh... Ay... Me salvó... Oh... Oh... Tení R, tení R, eh... Te lo voy a sacar de un cero, eh... Ah... Ahí... Los dos para atrás... Joder... No se guarda la R... ¿Qué? ¿Qué? Apreté la R y apreté el flash... Dame... ¿Cara plana? Intentando... Copiarle cara plana... Oh... 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 Le copio cara plana y sale mal... Oh... Es que no se puede copiar a una leyenda... Ah... Se puede intentar, ¿no? Uh... Uh... Bueno... La Tristana más chora del server, ¿no? Jajaja... 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 La Tristana más degenerada de todo se dañaba, ¿no? Lo acabo, eh... Ya... Mientras esté la intención... No importa... No importa... Jajaja... Mira... ¿Querés ver a estos petes? No... No importa... Perú 1 versus 2... Una legendaria... Sorry, man... Jajaja... 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 ¡Estoy contigo...! Aaaaaaaah... Jajaja... 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 Oye mi tio fue el... Al... 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 ¡El Vengador! Aaaaah... ahhh ahhh lo que me pegó el... osea lo que se curó el soin se curó como 500 si tenia la E cuando hacía eso lo deleteaba pero si no no ahhh lo que intento hacer ahí el man pego el un básico ae no joder hermano si hacía eso con el oro que tengo ahora la hacía pero... ¿tienes vision ahí ah? ¿tienes un dragoncito? cagazo va a morir con como 3.000 de oro weon naaa y tu que retaliar tío cuando hace eso practica ahí con la duke en la mano no hace todo el rato weon ahhh pedí que no practica ah mira a ver este weon ¿de quién hablaste? 6 ¿de quién hablaste? de cara plana de cara plana ahhh ¿donde va? el viejo grabado y... nooo se esta sonando nooo mi stealth a ver la chucha oh nooo perdón ahhh ahhh no escucho nada yo si no lo escucho pero weon nadie pesca esa canción de acid yo me ofrezco para reportar 6 oye por que no me suena la ah es que viene la ali oye la soy un piastu estoy contigo eh no tengo el instana para tolarte por esto no tengo no tengo no me queda ah a donde me suente pa ah pero no tiene un es que me suena el neko no? si ahhh a ver vamos a ver que tal el neko para po no? recles ahhh nooo el mismo salto hizo ando el neko hermano ahi de 3 centones encima del pil ojito ahi de 3 centones no mas ah ah el neko se... sento profesional y yo que y yo que oye benpu estamos culiados tal va a pensar el tronco chas ween ahi el dice benpu es una terrible amenaza ween si ven o te zurro claro ostia chaval que te vas un zurro coño una es verdad? me baneaste no te vete una vez ahhh uuuu uuuu uuu uuuu 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 Ahí está, arreglado Es el 6 off camera, ¿o no? Si, es que el Diego se puso a romper las reglas del canal y aquí, en la ley es pareja, weón Oh, no sé qué podía hacer Nooo, el otro Yone, weón Otro hermano, hice una misplay virija y no los maté, weón Weón, lo que se curaron ahí, ¿qué pasó, weón? Tire después de la ulti, weón Weón, tire todo, weón Señores y señoras, iría graves Ya en el Q2K iría graves y yo también No puedo, no puedo No puedo, no puedo, tengo 106 minions, no, weón Ah, yo tengo, yo tengo 106 también, po, weón Ah, pero tú tenías 6 en aquel lado Está bogeado, amigo, está bogeado Ya, el tío Trynda que la regla, weón ¿Face of 1 siguen ahí? ¿En Amercibo o Mark Barrow? ¿En Amercibo o Mark Barrow? El mismísimo ¿Tan activo en el desarrollo del juego o no? Eso no sé, yo creo que Tryndaver pasó a ser como manager nada más O la cara, yo creo Bueno, mejor de pegarle la espalda Ah, no me deja pegarle la espalda ¡No, Neku! Ahí está Oh, ¿qué? Ah, no me deja pegarle la espalda Oh, le pudo al John, eh Ahí está Oh... Uy, se me pararon las manos Ahí está el problema, gana Ah, está el problema Cándo, gana Pa' la casa, impostor ¡Puñetas! Te los saco, te los saco A ver si fue el otro duro ¿Despaga hay uno? ¿Ojito? ¿Ojito? ¿El 6 se trabaja con uno? A mi menor de edad no puedo hacer ninguna batalla relacionada Porque si no me van a decir que estoy ahí dándole droga a los menor de edad Siendo que yo no consumo, pero bueno Guay me están dando los meos tirones, ¿lol? ¿Qué pasa? Ah, real games Hoy en el día un amigo me dijo eso, yo no jugué, o sea, jugué dos partidas en la tarde Te rescato a ver No por suerte, pero decían que estaba redigido en los tirones ¿Vos trae que desagradable esa mierda loco? Pasó a explotar la granada El exhaust no me dejó moverme Y con todos los pulls que tienen, no puede hacer nada Es que se acabó hermano, voy a sacar doble lifesteal Demasiado pingo tampoco, Evelyn No se acabó El Neku, Neku, mira el Neku, mira el Neku, mira el Neku, mira el Neku Hay el Neku, Neku, para Neku Neku, para Neku No, ya vi mi muerte, yo y el azul Nooo, hermano, te hicieron un inmenso Chancho a Chain, ¿no? Por ahí fue Chain Ah, ¿quién se robaron? Al no bankeo Al no bankeo No bankeo.com, ¿no? Mira, mira, mira Te tiro mi linterna Sí, sí, sí No, pero vamos al dragón, vamos al dragón mejor Me ha seguido, ¿no? Tengo el Neku revelador Para revelar las mentiras que me decía ella Tengo el Neku, ¿verdad? Tengo el Neku, ¿verdad? El Neku es la tristada, es la cara visible del Neku Es como el Neku, ¿no? Oye, hermano, que es agradable tanto CC, weón Weón, más que CC siento que están como en los cuidados todo el rato, así Más que CC siento que están como en los cuidados todo el rato, así Como... Oye, hermano, que es agradable tanto CC, weón No sé, a mí me hicieron perder más low y todo esa basura, weón Fue bastante desagradable, weón Oye, ¿y eso que saqué a Liss? Oye, mira, tres... ¿Qué tiene el gancho guardando? Fue más el Caín Mano, weón, están reventando origen, weón Más se van a ir a agarrarme y terminó esa pelea, weón No terminás tú ahí, creándose Oye, ese G, weón, ¿es un G top? No... No, es un top G Sí Ah... Le haces un top, weón, no? Puta, en línea le fue lleno, weón Ahora salió y le están metiendo el pingo, pero... O sea... Salió 3-3, weón Vaco, yo te amo ¿Qué pasa, padre? El... no sé, el nego se está convirtiendo al lado oscuro, weón No sé, yo ahora lo hago con los jajan, weón No sé, yo no lo hago mucho, jajas Ah... ¿Qué onda, por qué estás haciendo? Yo me río, jaja, oye Sí Ah... Me parece correcto, weón ¿Y quién es el ADC del otro equipo? Yo, weón Ah, qué paja ¿Ahora era yo? Vaco, yo te... Una ADB Ah... Oye, Vaco, ¿qué no te conectaste ahí al Discord, weón? Conectate, party Ah... Ah... Ah, verdad que esto, weón, tiene la... Ah, no, te fuiste, pero... Ah, no, te fuiste, pero... No, pero hermano... No, ya no se puede hacer nada, weón Allí no... No, hoy sí Oh, no... Mid-diff no más, weón Ah... Ah... No, pero... Y te metas tanto a separar, hermano Vaco, yo te amo Uuuu... Oh, ahí ¿Eh? No meto nada, y eso que estoy con vídeo, qué mierda A lo mejor tiene una pasilla que tener fea cuando esté frente a otro... Es para Neku, güey. Oye, pero es que veo a puros mastodontes en el equipo enemigo, güey. Yo tengo Neku, güey. El Neku está todo ahí. Todo ahí. Puke ahí, chiquitito. Son los más mastodontes. No, no, no hay que hacer acá ya. No hay que hacerle mi rey. Cuéntame Rafa, ¿no? Sí, se viene. Mira, ahí está la Evelyn. Ah, petona. Ah, está la Evelyn. Ahhhh. Pero además de Flaver, le va a caer revolt. Puedo irse pegado, güey. Son estereotipos, le dicen. Ahora la pinta del Alonso, ¿no? Está muy pesado el team. Ahhhh. No, si no había nada que hacer. Estaban todos muy fidiados. Cómo está la espalda de Alonso, güey. Ahhhh. Ahora de nuevo, fue el único que ganó línea que baja. Ahhhh. 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 A mí también, pero lo mandé para la casa, güey. Ahhhh. 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 Ese es joven, güey. Puta, no reporté al tío, güey. Soy imbécil. Lo habíes dicho recién. Sí, güey. Es que estoy tan acostumbrado a apretar ese equipo, güey. Mira esa diferencia de daño, güey. 51.000 contra 33.000. Ahhhh. Ya me empezó a hacer cosas personalizadas, güey. Yo native. Son como 20, güey, ¿eh? Puta que paja, güey. Ah, pero juegan nuevas todas las firmaditas. ¿Pero esto es content, Fosey? Puta, no reporté al tío, güey. Ahhhh. Sí, esto es contenido didáctico para la Wikipedia. Ya no, bro. No sé qué. Está bien, con el rebote en fondo. Ah, ya no me sacó el suelizado, güey. ¿Y por qué no tengo el marco? Ya. Seis, vente para acá, Pospapin. No. Esto es acá, con el cornel de fuego, güey. Vaya. El streamer le ponen el chat un ratito y se le suma la cabeza, ¿eh? Ah, eso está bueno, no me ves, boven. No, pero por el chat. Estaban en mi homie. ¿Tú qué? En mi homie. Fue mi homie. Está bien. Lo siento amigo, pero te acabé de restar. Oh, ni siquiera lo tengo en los homies, boven. Oh. A ver, los Chiriflakes ahí estará. Ah, ahí está, boven. Porque los homies son más... Cacha, mira, le voy a hacer spam en el chat del Lord, boven. Oye, ¿quién estas son de generado, boven? ¿Qué estas son de generado? Oye. Es un amigo del chino. Ah, por eso está ahí, boven. No sé quién mierda las son de generado, boven. Boca, yo te amo. Oye, ¿por qué no...? Oye, a mí me dijeron que viniera esta gente y yo había dado cuatro, boven. Ah, sí. Ah, pero no. Ah, boven, Lali, ah, Lali, ah, ahí. Oye, puede invitar al Fire Horneta, ¿no? Pero, ¿qué? ¿Les parece correcto? Sí. Ah, pero no está en Discord. No, parece que muy noche no puede hablar. Pero, ¿no? ¿Pero todo Discord, de hecho? Le pegan a su... Eh, puta, Alonso, ¿le podés mandar tú una invitación al server del tío? No, sí, ese me te parece. Es que si yo lo... Si lo hago yo, se... ¿Cómo se llama? ¿Pero cuál? ¿Al tuyo o a este? No, pues este. Porque si lo hago yo, se va a dar toda la IP del tío. O sea, Lali, la IP. Ahí lo hago yo, lo hago yo. Sí, porfa. Lo tengo que mandar en... Por Lulcito. El Corneta. A ver, hermanito, si... Que todos vean el Discord, no más. Ah. Ah, ir adquiriendo publicidad gratis. Mira, vamos a aprovechar, va. Pongamos el... Después pongamos el número de... Te apuesto que el tío va a sacar Syndra. Y va a estar ahí trolleando. El vaquito no se va a conectar de nuevo. Este va a estar tres cardeando y aprovechando que son tres contra dos. Te apuesto. Sí, hermano, trae card. Vaya, Skormago. ¿Vimos bien a Lali? ¿Igual? ¿O no? Sí, bien a Lali, igual. ¿Pero Lali lo que hizo? ¿Ya va a dar Lali? Ah, Lali. Ah, mira, llegó el grande, ¿no? ¿Ves jungla? Sí. Oye, pero Censura es el nombre, papín. Ah. Oh, ¿verdad? Buen, somos todos latinoamericanos, ¿verdad? Que vea. Tú somos ahí... Pablo, Chile, eh, ah. Son negoros. Oh, ya, sí, hombre, sí, sí. Me parece justo, ¿verdad? Sí, porque tú te querías ir con tu pana y abandonaste a los otros dos. Ah, yo me quedo con mi homie, ¿verdad? ¿Te escuchaste, Nego? No te jodela, ¿verdad? Acá está el homie, Buen. Buena. Who... Me. ¿Alguien dijo... Natorare? Ya, estamos listos. Oye, eso es verdad, eso es verdad. Ya, tíralo, 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 tíralo. Falta Lali, Buen. Estamos listos. Si viene Lali, nos falta uno. No, no importa. No, pues si viene más gente igual, Buen. Por eso vienen 5 y 5. Pero está prohibido jugar Sintra, Echo y Yasuo. Ah, no, está prohibido 3-cardier, Buen. Ya, mira, si es que voy a sacar mi pick, en verdad que es 3-card y te daré cuenta lo retrasado que es, Buen. ¿Le da la gana? No. Yumi. Es algo de que muy poca gente sabe, Buen. Ahí está la Lali, ahí está la Lali. Y yo lo caché antes de hoy. El Juancito, el Juancito, Buen Juancito. Buen Juancito. Buen Juancito. Buen Juancito, ¿no? ¿Cómo están claro? ¿Qué invito a todos los que me hubieran estado, no? El Fire Corner. No, no, si falta uno. Si falta los amigos del... ¿Cómo se encuentra, Lunciito? Bien, ¿y usted, Don Cata? Ah. Bien, aquí. Buena, doctor. ¿Cómo estáis, Hausen? Oh, hace que ya me saí un 5-8 en dos preas, hermano. Qué bueno, vean este doctor si quiero... ¿Después me voy a hacer exámenes reales, o no? Sí, es porque... Solo prostata, solo prostata. Sí, only prostata, hermano. No, solamente prostata. ¿Qué? 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 ¿Pero cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me llevaste el tubeno, no? Oye, son términos médicos, así que puedo decir que lo estoy utilizado. Vamos a decirlo. ¿Verdad, wean? Este, wean, está estudiando medicina, wean. Autorizado para hacer el dedo ni el recto. Medicina en el corazón es roto. Oye, pero Diego, ¿por qué le cambiaste, wean? Porque me ama. Porque tengo que estar con la... Porque me ama. No, no, no. ¡Oy! ¿Se salió? No, ¿pero qué? ¿Pero qué va a ser? ¿Se salió los vans? ¿Qué? ¿Se salió el guancito? ¿Pero si fueron dos de una? ¿Estamos listos? No. ¿Viste lo que hiciste, Diego, wean? No. Ya, Diego. No, saludo, leo. No. No. ¿No vas a entender, wean, sí? ¡Mandoneado, wean! Ya, Diego, salto el muro. ¡Ay, no! Súper mano, ¿no? Súper mandoneado. Yo voy a echar a los padres por el intermedio, wean. Porque yo he murido. Sí, sí, es que ellos viven ahí como en el planeta Golfo, wean. No sé, ah. No, como en el momento de Cyberpunk. Ah, no, me hicieron la luna de Plutón, ¿o no? No, pero de verdad, bien. Cabro, aprovechando que hay harta gente acá. ¿Quién se leyó? Puta, es que no me hace el nombre del libro, pero como para nada. ¿Eh? Fahrenheit. Era Fahrenheit. Ah, sí, oye, Fahrenheit 500. Ah, ya, ya. Es un libro el boomer, entonces. Un libro boomer. ¿Un libro boomer? Pero pues, wean. Es que el anóncio no le tocó leerlo, wean. Nah, en serio. Pero esa hueá es como obligación, ¿no? Es como los papeluchos, así. Los boomers no tienen obligación de Google Earth, porque sé. Ah, claro. Oye, Neku, a mí me dijeron que este es un número que tú reconocerías. Acá está, 451. Eh. Ah. ¿Qué pone en el chat? Pero eso no se pone. ¿Cender One, todavía? Rey, pero me dijeron que era algo que gente como tú reconocería, po, wean. Y es verdad, ¿no? No, sí, pues yo no. Solamente diré Emergency. ¿Emergency? Ah, no. ¿Cómo, Emergency, wean? Voy a llorar con esa hueá, hermano. Con esa hueá no se juega, wean. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Ay, mo! A mí me dijeron que lo pusiera, no el porqué, así que ya estoy en la oscuridad acá. Ya. ¿Qué hacemos acá? Ah, vamos a sacar los mains, ya. Ah, vamos a sacar los mains, a ver. Ah, bueno, es que hay que ver con horas, ¿no? Vamos a sacar los mains, te da. ¿Qué? ¿Tenís la skin que te regaleo, no? Sí, pues, guacho. ¿Y sabes que la tengo aún mejor? Mira, la tengo con crema, pues, guacho. ¿Con cromita? Con cremita, ¿no? No, también. De lechuga, no más. Oye, la caminata sobre el agua sirve en esta hueá, ¿no? Eh, es que se ha quedado solo encima de las curitas, así que no. Ah, la hueá, no lo cambio. ¿Eso es que me faltó únicamente dos skins para terminar la colección entera? Ah. Ah. Eh. Ya, sí, sugar daddy. Ah. Los Twitch Dollars, ¿no? Los tengo que hacer valios. Ya, a ver. Oye, la otra vez que lo calculaste, ¿cuánto eran? ¿Eran como tres? Sí, creo que tengo como tres dólares, hermano. Aproximo. Oye, ¿qué pasa si no llevo flash y llevo hex flash? Eh. No sé, pero no podés llevar hex flash si no... O puede que sí, simplemente te mandan a mamar. Prospeate, nada más. Me cambian la runa, ¿no? No, te lo cambian, puh. En el 10%. En Urf, te cambian siempre las runas, puh. Ah, pero es que sí, porque simplemente no se puede. Hay unas runas prohibidas. Simplemente, ¡uncrack! O sea, no sé si... No sé si viste cuando estaba... El tempo letal en Urf. Un poquito roto, no sé. Sub-25 de attack speed. Un poquito, un poquito nomás. Está bien. Está bien, sí. Ya, gente. La estrategia va a ser la siguiente. Me tiro dos higos y pegamos. ¿No? Dale, apu. Mentalidad de set, puh. Estratega, ¿no? ¿Estás haciendo roleplay, ¿sai? Eh... Oni-chan. Está roleando. Está roleando. ¡Campar Oni-chan! Ah, pero tengo... ¡Ponis-san! 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 Toyota, ¿no? Nissan, ma. Toyota Camry. ¡Ponis-san! ¿Estás bien Goku, tú, amor? ¿Qué me gusta en Shinzo? Ah, ojo. Ah, ojo. No puedo hablar acá, ¿eh? Ojo, cuidado. Diego, ahí. ¿Tú es punto celoso? Ah, ojo. ¿Tú es punto celoso? Oye, güey, el Chisado tiene la frente de Vegeta, hermano. Y tiene la voz de Goku. Se quiere Goku, güey. ¿De Goku? ¿Tiene la misma frente, güey? No. No, no. Goku tiene como la frente así como redondita, creo. No, yo en mi mente son todos así, güey. Es regular, hermano. Goku. Me voy a ver Goku. Son todos ahí como los músicos sonan. El guitarrista. Ahí está, Javier's Moments, porque me acordé. Momento brígido, ¿no? Había una banda chiquilena que él había puesto así en el último. Ah. Ah. Eh. Se que esto es algo terrible. ¿Plink chilero? Me convertí en un marciano. Oh. No, eso es... Los misfits, güey. Los puños fallados. ¿Qué significa Misfits? Es como ralito. Es como inadaptado. Inadaptado. Sí, los misfits son... Son como... A ver. Creo que es como... Generalmente tiene como una connotación así como de bandido. Una hueá así o no. Ah, en adaptado. Ah. Inadaptado, efectivamente. Hagamos una banda y nos ponemos los simps. ¿No? Mándido, mándido. Los simps, güey. No, no, no. Los simps. Los roleros. Los simps 4. Oye, el simps 4 tiene mucho tlc. Oye, ¿el Vago por qué está tan calladito? Ah. Creo que me tenías mutiado, güey. Estaba todo el rato hablando. Sí, güey. Todo el rato, güey. Me acuerdo cuando el Andrés siempre se mutiaba y quedaba como todo el día hablando, güey. Póngate todo. Le pasa eso como todo el día y todos los días y todo. Aguántate todo, güey, güey. Yo pensé que tú le habías dicho que no íbamos a jugar el Clash y él estaba puntual como 10 minutos antes. No, no, no. Unos 20 minutos antes estaba ahí conectado con sus tígitas y todo. Le dije, pero me enamoré un poco en decirle, hermano. No, la pedí yo. Le dije a la 11. Dije, ¿cuál es Clash? ¿Cuál es Clash? Cuando terminó el tiempo el Clash. Se iba a pedir algo, si subí ahí, se me olvidó. ¿Clash Bandicoot? ¿Va a empezar la partida? ¿Se viene? Sí. Estoy acá en la pantalla de carga. Ah. Ya, cabrón, compren, compren, salgamos. ¿Cuánto está el buch acá? Buena, buena. Ojo, ojo, ojo. Buena, güey. ¿Cómo están? Tigre, ¿dante? ¿Qué? Ah, buena. Caído. Partió. Ya caí, ya, güey. Partieron. ¿Dónde está el buch? Empecé a subir bien. ¿Empezó como así? ¿Empezó? No, empezó. Son mentirosos, cabrón. Empezó a recibir tiempo. Yo estaba puntualmente en el X4. Trolliado, puto. Vamos, vamos, cabrón. Vamos, cabrón. Me tiró con los flashes. Gasto el flash. El tiro, cabrón. Está molido. Estaba partida a Sergio. Ah. Ah, ¿era Sergio? Ah. ¿Sería Ramos? ¿O Sergio? ¿No? 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 Estaba creyendo a mi neurona. Ah, mira, que no estoy yo acá. Ah. Oye, ¿quién activó la va para correr ahí? No me hizo Sánica, ¿no? Oye, Neku, mira. Ah, su ramen. Ah. Francesco Virgolinia, ¿no? Oye, pero... Oye, Gatshu, ¿no? La tri-fate, tal? Ay, te acordaste, amigo. Gracias. Dale, me voy a lear, güey. Ah, mate, bandi. Sí, ya vamos. Pero, ¿qué está haciendo? Sí, güey. No, no, no. Oiga, oiga. Me quería tomar la velocidad. Ah, claro. Ah, chucha, no tengo la E. Te va. No, no, no. Te cuero, te cuero. No, no. No, no. No, no. Tengo miedo a gente, ¿no? Tengo miedo a gente. Uh, ¿voy a la entré? Buena. Buena, ¿de todo? Vamos, tío. Ah. Ah. Tía, ¿verdad? Aquí se va a hacer el Z, güey. La D, güey. No, la Q. O sea, la W. No, me reventaron ahí, bro. Tranquilo, hermano. Está acá el mismísimo Jojorian. Ah, me entiendo a la torre. Oh. Oh, pica la cachulo, pica la cachulo. ¿Sabes qué juega Ramos? O sea, no entiendo porque tengo el sticker este. Ope. Daño, ya, chucha. Ay, ¿qué pasó? Ay, chaval. Oye, ¿qué está pasando? Sí. Sí, está durísimo, ¿eh? No. Chucha, tiró el agua de mal. Ayuda. No, mejor. Te curo, te curo, hermano. No, me voy a matar de nuevo. No. ¿Estás matando? Ya, estamos vivos, estamos vivos. No es por tanto. No. Espera un saludo. No, no, no. Voy, 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 voy. Francesco. ¡Burrgurr! 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 Ya, yo voy full Mati Fernandes. Mati Fernandes. Mati Fernandes. Felipe Flor, hermano, que vea, ¿es? Felipe Flor. No, 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 no puede ser. No, pero qué grande, tío. ¿Cuál es la habilidad que estunea este gol? La E, ¿o no? Eh, sí. Tauntea, ¿no? Eh, sí, taunt. Ok. ¡Ah! ¡No! ¡Facilito! ¡Facilito, vete! ¡Ah! 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 ¡No va con Banco! ¡Estoy obsesionado! ¡Mi sueño de acción! ¡Estoy nervioso! ¡Ja, ja, ja! ¡La cata quiere! ¿Qué digo la que era? ¿Qué digo la que era? No, no, la tri... No, 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 no. ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Más loma de mi tío, ¿no? Por supuesto. Siempre. ¡Oh! ¡Estos míos! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Bueno! ¡FF17, hermano, weón! Un crack, ¿o no? ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya! 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 ¡Ya, mi guacho! ¡No! ¡No! ¡No es tan chistoso como creía, güey! ¡Ah! ¡Claro! ¿Que no podía igual chatear a una de carry? ¡Ah! 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 ¡Capa! ¡Ah! ¡Así no hay gusto! ¡Ya, cabrón! ¡Los quiero mucho! ¡Pau! ¿Qué pasa? Son mismísimos acá riquichos, ¿no? ¡No! ¡Me muero! ¡Ah! ¡No, no! Claro, pero tenis que puro... ¡Ay! Tengo miedo. Puro reportar al... al este, güey. ¡Ah! ¡No! ¡Petc, caité! ¡Uuu! ¡Ah! ¡Ay, dios! ¡Ah! ¡Fallé todo! ¿Vos cabrón, me acordás? ¡Alto manco, no? ¡Ah! ¡No, ha reportado! ¡Es grito o en la promo! ¡Viva, viva! ¡No, viva! ¡Sorry, güey! ¡Estoy trolleando la! ¡Se... ¡Se me acabó la mano matona! Sorry. Ese Ramus está en la promo, güey. Ojalá, hermano, me gustaría jugar así en mi trobo Cabro, nego No, 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 no No, 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 no Como en el hoyo ahí Buena, caro, tengo Hextech Ya ganamos, ganamos, ganamos Ganamos, ¿no? Ah, papi Tengo chusto Oh, pobre Nelly Corre, Torres Qué mirada, ¿eh? Está ahí, está ahí traeando su team ¿Quién? ¿Por qué Ramos? ¿Por qué Ramos? ¡Mierda, te lo creíste! ¡No, sí, miro, no! ¡No, no, no, no! ¡La mano mató! ¡La mano del Meco es Mecky! ¡Ah! ¿De qué salió? ¿Es verdad que no se mueva ya de campo? ¿Eso es fruto? Me lo pedían a Gringo Quiero saltar a esa gata que quería saltar ¡Ah! El Pingo, ¿no? ¡Ah! No, pero que ha hecho el salto de la gala, ¿eh? Con la mismísima novia de Pingo, ¿no? ¡Botitas, quitas! ¡Con eso digo todo! ¡Botitas! ¡Veloces! Me falta acá un Sonic, güey Esto es que me voy a armar un Warwick, hermano ¿Qué? Un Warwick, hermano es un campeón Me voy a armar un Warwick Me faltan tanques en esta partida ¡Ay! ¡Ay! ¡Pah! 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 ¡Ay! ¡Ay, chucha! ¡Ay, chucha! ¡Ay, chucha! ¡Ay, chucha! ¡Ay, chucha! ¡Ay, chucha! ¡Qué chucha, ¿no? ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No, vamos, mire, cerramos! ¡Rápido, Furiosa! ¡Pero agarres de alguien, puh, mijo! ¡Ah, joda! ¡No alcanzo a tirar al lado de él! ¡Aaah! ¡Necco! ¡Necco! ¡Jajaja! ¡Un trejo! ¡Esta es la última! Tuve yo, ¿no? ¿Se sintió bien? ¡Claro! ¡La sentaron! No, yo se lo quiero cuidar a la que es el equipo ¡Ah! ¡El primer fisting que hacen! ¡Ah! 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 ¡El de año nuevo! ¡Ah! Ah... Ah, tío, eso fue entonces, amigo. Ah... ¡Ah! ¡No! Por favor, no, no. ¿Oye, quién tiene el revelador acá? ¿Big Brain o no? ¿Quién tiene el A? Ah... ¿Eso es tanto león? ¿Tanto expido, no? ¡Tranquilo! ¡Ja, ja, ja! ¡Continito! Como que el total de este gato es puro agro de la torrón. ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Nooo! ¡Eh! 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 ¡No! ¡No te va, eh! ¡Chau! ¡Toma de mi cosa! ¡Toma de tu pinche esquiloso! ¡Ja, ja! ¡Pero la Shakira que tengo adentro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No, Neku! ¡Ah, pa'lleva, eh! ¡No, por qué tanto, tío! ¡No, Neku! ¡No, Neku! ¡Ah, Neku! ¡La mano matona! ¡Uh! ¡Oi no teniste! ¡Ah, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaaaaaaa! ¡Aaah! 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 Sorry, mas, pero era mi rara, ya. No, eso es Raúl. Me cago en la promo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ya, no se acerque mi pobre Juan. ¿Dije, no? ¡Mira, no, no! ¡Tanto rilo tri que traes, carmelo, no! ¡Egh! o a el el Y el team nos dejó, ta... Por favor Estamos con el Sunny Guy Dale, Dary ¡Ahhh! 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 ¡Ya llegó el ñññeto! No, dale, dale ¡Oh, oh! ¡Se olía los putos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Kito! ¡Nos carrea! ¿Dónde antes? ¿Que no puede ser mencionado su precedente? ¡Aúl! ¡Aúl! Ah, el Neku, acá, está trijerteando, yo lo vi, ¿eh? No, yo estoy agarrando... ...la presión Igual, si... ¡No, Boris! ¡No! ¿Con quién estáis jugando? ¡Ahhh! ¿Por qué te escucho acá, qué mierda? Estaba ahí metido acá No, 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 no hace aquí bien, le tengo respeto, guacho ¡Ahhh! ¿Sugretas vienen arrancando? ¡Tengo miedo acá, güey! ¡No quiero estar acá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Foco, güey! ¡Uh! ¡Me va a matar la Kali! Acá, ya, ¿no? ¡Dale, Ari, facilito! ¡Ahhh! ¡Ohhh! ¡Guacho, guacho! ¡Guacho, guacho! ¡Chucha, me equivoqué ahí ya! ¡Verdad que clavele, eh! ¡Ahí sí voy, eh! ¡Ah! ¡Le apreté la ulti, va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aprete la ulti y me equivoqué de flash! ¡Ah! 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 ¡Ahí, gacho, no! ¡Cómo trajer de... ¡Esto es de Rafa, ¿no? ¡Ahí están en la broma estos cabros! ¡Sí! ¡Toma! ¡Ah! 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 ¡El Neku se oxidó! ¡Ah! ¡Neku, de vuelta a hierro! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, facilito! ¡Muero! ¡No! 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 ¡Solo Diado, solo diado! ¡Solo diado, solo diado! ¡Solo diado, solo diado! ¡Ah! ¡Los minions, cuidado! ¡Suscríbete! ¡Ah, eh! ¡Todo era para el plan! ¡Pero lo que crean los minions! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Uhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¿Es el Shard? ¿Salió de ganar? ¿Aquí o no? ¡Ahhh! ¡Get rekt! ¡Get rekt! Está bien. La wea de 2012, ¿no? Más o menos. ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Oh! ¡Mogido! ¡No! ¡No! ¡Mogido! ¡No! 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 ¿Qué es ese foco que me están haciendo, guacho? ¡Naaa! ¡Está abusando! ¡Garante! ¡Garante, prepará el Orto, Dante! ¡No! 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 ¡No me voy solo, weón! ¡No me voy solo! ¡No! 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 ¡No me voy a dar bacán, weón! ¡No me voy solo! ¡No! ¡No me voy solo! ¡No! 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 Ah, acá está Catline ¿CATLINE? Cat de Volved Cat de Volved Cat de Volved Cat de Volved ¿Cómo? Yo soy... Un buenísimo... ¿Qué chico susto? Hermano Rammus Tar No, voy a entrar Ok, ok, ok Del híbrido, ¿no? Binguard no, ah Mestizo Ah, ah Podrán cortar una torre, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! No. Hola Perse. Aaaaaaaah. Aaaaaaaah. ¿Qué? Viste mi pinme. Venga, weón. Tenemos que mandar fotos, cabros. Tengo que dar la maestría. No, no puedo. Tienen la maestría, cabros. Si miro decía por un dios seco. No, está. Pero viviste con Honor Ali Oye, está Cali Está jugando la promo Es verdad Dante, ¿dónde estás? Hasta Dante Está trolleando Uy, esa bola Pero esa bola ¿Qué estáis mirando, Cuchino? Ah Ah, chulo Ah Oh, se me acabó el... ¡Oy! ¡Oye, chucha! ¡No, me... ¡No, me muero! Estás jugando bien, lotón Lo mejor es que me estoy haciendo pura armadura Si son como 2 AP Brickers De verdad Oye, pero estoy mierda crítico Ah 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Me he pegado! ¡Oh! No, la banda de supernail, ¿eh? ¡Ah! 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 ¿Estás pagando rapidito o no? ¡Ah! Estoy farmeando que se regla del peor ! ¡Ah! ¡Aja! ¡Ah! Nooo ¡Te estoy farmeando, cabros, ah! ¡No! ¡La Cata nos botó hoy! ¡Ah! ¡Peró lo ¿qué? ¿Qué hay acá? ¡Mいくp! ¡Mандいくp! ¡Lesilio! ¡MUP! ¡Midp! ¡MitOLL ¡Minated! No, no. Yo estaba farmeando todo viol ahí. G-ginot in. No, ahí el Rao no estróle... Y el Carrea le dijo que era plano, ¿no? Si. Y el Carrea le dijo que era plano, ¿no? Y Carrea le dijo que era plano, ¿no? Y Carrea le dijo que era plano, ¿no? Y Carrea le dijo el Virgolinio, ¿no? Ah, pero cachai, esturtearon. Ah, cachai. Mira que soltraes, hermano. Oh. Oh, facilito. Oh. Ah, cazado. Cazapatie. Oh. Oh, de veras tengo que compartirlo con el de後ろ y si grabó. No. Es super reportar jugar. Este es un string cristiano. Hola. Arañán. Todo está tan cuidado. Abajo de la cama está un poco de... Un poco de atropiado. Ya tengo el tip. Ahí está. Ahí está, buencito. Si Que ruido Oh papi Ah Eh Ay Ah Dios Muchachos ¿Dónde está la decimocuarta partea de la noche? Bueno Amor me lo deja raro para no molestarte a la mañana Oye se va a ser personalizado El frenesí ¿Se puede o no? Oh Mira escucha mi canción Es una china Oye si se puede Oye sale otra persona O se van ¿Yabu? Ah Un frenesí muy loco ¿Yabu? Ah Puta no wea Y a quien tira el mejor dado A quien le sale el dragón anciano eh Ah ¿Todo me perdono o no? Tengo que acompañar un amigo Awww Semi Mira primero nos cambia Por el Diego Y ahora cambia a todos El chino Tiene su PC nuevo que armé yo Así que vamos a ver aquí como se le traban los FPS Por mi culpa Nooo Funa El Funa No pero falta Falta el No 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 Bueno, bueno, ¿cómo estás? ¿Tú estás mi seto, no? Ah, ahí fallándola, ¿eh? Sí Como un maniaco, ¿no? Harto mejor que yo tengo Buenas, chino, ¿y qué tal tu PC? Bueno, güey ¿Sí? ¿Se te pega o no? Sí ¿No? Me funciona hasta el GTA V, güey Nah Oye, no me deja poner cámara esto, güey ¿Qué me querés mostrar? El PC así de videíto, güey Ah Ahí está A ver ¿No está tu cámara? Ah ¿Qué es eso, güey? ¿Cómo estás esperando, güey? Ah, es medio teclao, ya Teclao, güey Concha, tú me dejas que me cayó el teléfono, güey Ah, ¿dónde cayó, ahí? ¿Ojo? ¿Termé, ahí? ¿Ojo? ¿Ojo? ¿Cómo tenés monitor? ¿Cómo tenés monitor? Ah Ah Se va a afundar, este master ¿Está chiquito, sí? Buena, güey ¿El PC o qué cosa? Sí, güey ¿Ese PC que está ahí a la izquierda se lo armé yo, güey? Está bien, güey Te subí una foto en mi Instagram pero parece que no la has visto porque como ya no me considero esto, amigo ¿Qué? Mira ¿Qué pasó, güey? ¿Y eso qué fue? Fue gratuito totalmente Mira, mira Déjame ver Oye, pero tremenda Tremendo animal Mira, la Thor Oye, pero ¿cómo cambia de color esa cosa? Mira, la Thor No, ahí tiene esa heavy, güey Corta esa heavy, ¿no? Sí, güey Pero mira, güey Puede que está bonita Así que mejor veamos eso No, no juguemos No, veamos la cara del chino ¿Puedes hacer el tip de eso? Pero primero veamos Veamos el alfil No, no, no Permiso Yo me retiro ¿Cómo cambio el canal de esta cosa? Tira la partidilla, güey Oye Oye, pero ¿vamos a jugar esto? ¿Vamos a jugar esto? Sí Pura, ya Venga de mi Cerberus, ¿no? Pero no funcionó, güey Oye, no fuiste capaz ni de ponerme Mi G8 Me constaba de activar el Windows Por mi parte Jamás uno ¿Pues si el 10 no se puede Crackear, güey? Nooooo Ya me dieron el 10 Yo lo crackeé en el En el SSB, güey Ah Esa güey ya está original ¿Vale, tirando de ahí ¿Tú, pues, no inscricaron A saber jugar otra cosa Que no se agate? Ah Ah, sí me gusta jugar Con Salim A Dragobi Ah Le digo la P Ay, ¿cómo se juega esta cosa? Con tempo letal, ¿no? Se juega esto de acá, ahora esto de acá Pa' acá, pa' acá Pa' acá Estamos en otro liguito, buh, guacho Uh, no, 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 pero me tengo que subir este de... No, ahí, ahí Oye, oye, oye Oye Bocallero No, 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 no Parto con Leandria, ¿sabes a cagarlo, o no? Oye, en el Mati no está en esta server O en Mati, ¿casi no? Eh, amigo, estamos haciendo streaming, ¿verdad, por si eso? Ah, sí, chucha Sí, por eso te hay fun ahora mismo, guacho Y yo mostrándole el film Ah Nah, ahora eso no se vio, pues Obviamente Puta, casi De Twitch, no pasamos a otra plataforma al tiro, eh De Twitch a... OnlyFans Oh... No, no tenía otro nombre, guau ¿El casero, o no? Si está acá My Freakance My Freakance Ah Ah, estoy muy bien de monetizar acá el... Canal ¿Qué están buscando ahí? ¿Qué están mis cámaras gratis, guau? Ah, qué guau ¿Qué has buscado? Ahí estamos, guau ¿De JV? ¿Ves estos huff bandos, MK0? ¿Ves? Ahí estamos, ¿no? El caserito, guau Aguanta el casero, guau Yo creo que esto va a salir bastante mal, ah Vean, yo te puedo decir que sí Como que tienen... Tienen tremendo equipo, ¿no? La Lux ahí con la Zoe Qué linda esta cosa, hermano Qué bonita vecindad Que es la vecindad del chavo Que es la vecindad del chavo La vie no vale ni Pero es linda de verdad Pero es linda tu mamá Ah, chuta No soy eso, yo ¿Qué pasó ahí, güey? Me confundí de canción, ¿no? Seré chispoteo, señora, ¿no? Seré chispoteo Jajajaja O sea, no, en la ciudad Él se ha... Se ha de monetizar Fue sin querer corriendo Coringa Coringa Fue sin querer corriendo Porque tú... Uy, no me acercaría, güey Lo tengo en lo ir Esa güey no nos va a desmayar Nos quiere desmayar, güey Paso que estreno, ¿no? Veo Voy a ver, se me llena Esa... Aaaaaí Aaaaaay, sintiaba en el lado Aaaaaa Jajajajajajajajajajaja Seguirá, güey El Draven saca mucho daño, güey Owe Agüita de Owe con sabor, ¿eh, güey? Owe, su cupo era falso, sí Yo me moví Muchos falleros, blé, gacha Ah, me comí la pinga Ah, chuta, que rico No, me fui de pinga ahí De picnic Su Jinx letalidad será, no, o no? Ah, yo cacho que... Yo estoy cachando que vino el tag Ahí como en Urfo, no? De cabros, perdimos esta wea? Si Estaría muy buen equipo, loco Igual lo voy a intentar, o no? Si, igual Lo voy a intentar Que cabros, yo prometo chumpar buenas herras Mira, yo al menos no... Creo que he muerto todavía Eso ya es harto, hijo Pa mi ya Eso ya es harto, hijo Johnny Simpson, no? Ah Ah, ah, chuta Chucha, que pasó? Chucha, le dan a demoe Ahí demoe, que están solo, pues yo Ah, verdad? Sorry Sorry, dice Sorry Ah, donde me senté, papi Ah, papi, donde me senté? Ah, papi, donde me senté? Tienen mucho damage Tienen mucho damage, weón No puedo, weón Tienen nada, weón Damageo, no? Ahhhh Ahhhh Puta, caralba Es que el tema es que tienen mucho Poki y mucho daño en DPS Tienen mucho Pioco, no? Tienen mucho Poki Tienen mucho Poki ¿Pokimane? Ojo Tienen que apretar la R Tienen que apretar la D A ver, déjame probar Ah, no puedo estar en cooldown mi reír JAAA ¿Cómo revivista antes de morir? ¿Como revivir antes de morir? Yo voy, ah Yo revivo con la R nomás A mí, Zeam hijo, que puedo revivir apretando la R cuando estoy muerto Ahhhh Papi Ahhhh Chuuuuuuu Una vez sin combo van Uy, me van a matar Aaaaaa Que verán el propuse ah Ojo Te mordisco de piola Ah Ah chuta Ah No me estoy Me voy a morir No No tengo la ulti Yo tengo la ulti Tírate, tírate Se mataron, ven Tiró una buena R, güey Oh, que buena Ardos, ya, se dio vuelta Esto se dio vuelta, cabrón, de nada De nada, dicen mal utilidad Ah, oh, oh, ¿quién te fue eso, güey? Ah, chuta Chuta, cállate Pero que buena es ahí Mírala Este es el único papel de tabla de picar, ¿no? La única tabla es la Jhinx Ah, y el Rumble, güey, ¿no? Ay Nooo Nooo Rumble Fibre, ¿no? Rumble... Rumble Troll, güey Ah, no puedes decir que es el PC, ¿no? Ah Ah No me acostumbro a las teclas No me acostumbro a las teclas, ¿sabes, hermano? Ah, subrito No me acostumbro a las teclas, ¿no? Jajaja Fuera de hueveo, no me acostumbro a las teclas, porque las de Nordbook son pegaditas a la base del... A la base del... A la base del... del tronco, ¿no? Del tipo Ay, ¿cómo fue el Ciclope que dijo el... el IAN ayer, a ver? Poli... ¿cómo era? Polifemo, ¿no? Polifemo, a ver si Polifemo no es el weón de... o sea, la wea que se transforma O sea, es polimo... no, es polimo... No Sí, polimoge ¿Polifemo, qué es, eh? Polilota 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 Mira esa herra, papá Mira esa herra, weón ¿Cómo hace daño, eh? Ah... Me echaron todo, weón Ay... Que se me pegan, weón Hermano, con mi herra metí un daño de la perra Ay, creo que necesito aquí... Ya, po 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 La Cote se comió la wea, weón Nooo, Cotecita La Hora Quintela Ay lo mata no? Se Quintela, amigo Aja, me te cojo weón... Se me puso de imposito parrilla todo, eh UÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ ¡Se tu me cojo! Pero ¿Pero en esta T'OLEADO? Ino... No se supone que el RGB te da ahi mi mano Ah Si po Ah Esta bonito el RGB si bueno Esta finolian ah Ay con chute madre voy a tener que ir a la mierda Ay Ah lo que leo Y se tengo ulti Dale chunzado Dale chunzado Ay no papi Pero burra Perrin Perrito ¿Qué va a ocurrir papá? Morel igual para que no se curen con la ulti de la De la enana De la enana tragaso no? Ah 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 Salvaísmo 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 Ah Uy yo no me salgué pero tu te instalvaísmo wech Ah Por favor Ay la hacha porque esta bien Lo que paso ¿No? Yo no se que estas calculando la fecha ah? No me podia metir hasta cochinado Ah Dale chunzado A ver de que es la cote Buuuu Yo si que estas ahí extendido a calcular la fecha pero tanto rato eh No hace repitarlo Ah claro No estaba tratando de meterme pero es que como me salia que habia mensaje nuevo Lo apretaba y me subia cada rato Entonces no podia Ah Ah Terrible pavo Oye te comiste la curita Mmm Que mas te comiste? No me deja Noo el tío se come de todo Se come de los curitas Uuuu Me como de los curitas Ah este si Este si Este si Me daba cosa dejar al mati solo o po Eh pero si esta en el sordo también El mati gol El mati gol Gol Ah no la tiré muy bien Me voy a traerla Escondida Esa es capaz consegui de argerte Ah pero que que Si Tu es eso No grabar No grabar No grabar Ya cabros hacemos lo mismo adelante que es la r no? Que onda la r Escucharon eso, va Te da un testo que tiramos reciente Oh Pero que se si a las cadenas? Oh, que mala What? Ahi esta Oh, me voy a caer eso, chaaa Ah, sale payao Quiero irle echar Voy a por esa luuuuuk Dragon K se iría activa Es un bledifo, no? UUUUUUUU No te creo, loco Ojo Ah, ya, porque estoy bien Más tardo, no? Si Buena noche Los pastores Pon 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 Caminé pa'l lado y... Ya, que mal Oye, oye, pero que... ¿Qué te pasó? Creo que la da la luz ¿Qué te pasa, vos? Por la luz Justo se comió la cura, vamos, si no se la comió la mataba Ah Justo se la comió El pato, por el pato ¿Y qué más, po? ¿Pato Carlos o...? Ah, ¿tú eres Pato Carlos? ¿Pato Carlos a todos? Ah, chuta, ya, po Pónganse Póngale bueno, no? Pongo la prota acá Ah, no No, 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 yo le pego, yo le mato Yo le hago de todo Yo le hago de todo y se le acostumó No, me hicieron de todo a mí Ah, chuta Chuta, qué triste Post nada La hueá Mierra, la metí ahí, buena Hice un montón de daño con esa rueda Ah, ya Necesito la mierda, güey A escondida Queda tardí Vale Mi alma vibra No soy el crítico, güey Es el crítico Hola ¿20 años? ¿Puedes estar aquí tuneado, no? Más o menos Yo creo Puede ser, eh Puede ser Ah Ven pa' acá, chuta, que te quiero notificar Bueno, igual... Chuta, no sé Esta noche quiero hacerte... Todo lo que vengo antes ¡Ah! Yo prometo no tocarte Ah Si quieren me embuteo, niña Digo como ustedes Punchy, 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 pin Ah, no, está rodeando a la gente Ah, así de la mierda rima Quien es la conch... Quien es la conch... Quien es la conch de tu madre Quien es la conch de tu madre Quien es la conch de tu madre Perdona No, quiere en la conch de tu madre Porque casi me mata, si se ve Ah, ya, pues... Claro, 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 claro Ah, yo tengo... Bueno, último, bueno, último No te mueres... No te mueres... No, pero... No te mueres... No te mueres... No fui charchazo a los hijos... Nooooo De directo le metas a gol, po... No te creo... Tire la flecha pa' atrás... Fue... Me he quitado la cabezona de vienda... Pasada raja... Me voltea a mía... Dale... Dale, Don, dale... Y tu padre... Pa' que se mueva la... Yalee... Desplazamos el amor por el teléfono... De mucho tiempo que te quiero ver... ¿Estás chimeando, si va? Si va... Si va... Conchalora... Y yo aquí hablando con ti... Me voy a... Modo... Cortarla... Tu padre... Modo, corte aquí... Ya... No, está tapando el amor... Te voy a tratar de jugar bien... Entonces te estoy deseando... Te voy a tratar de jugar bien... No... Te voy a tratar de jugar bien... Muriendo harto... Pero consiguiendo harto... Daño con la hermana... Uy, no... No, no, no... Te puso ahí... Cuidado... Nooo... Se murió... Se murió... Que buena combo, loco! Buen... 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 Que buen son ya, buen... Cleaner, ¿no? Que la... Si, si, si... Calculada... Pero de una manera... Impresionable... Con mi R ahí... Sí, ¿no? Sí fue una... una concha ¡Aaah! Y ahora me muero, ¡ahora me muero! Oye, oye, la Kinder no ha hecho nada, ¿eh? ¿De cómo que no? ¿Tú nos viste la ventaja en Erlewood? ¡Ah, tú te ves! ¡Nooo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No, me voy a morir, me voy a morir! ¡No, me voy a morir! ¡Aquí voy a tener la cuestión! ¡Esta te cura, esa te cura! Una caca, pero... ¿Te lo curas? Yo lo dije que te va a curar mucho Dije que te va a curar, ¿o no? No, me has prometido Me prometiste... ¡A tu razón! ¡Ah! ¡Nos morimos todos! ¡Y aquí estamos! ¡Nooo! ¡Pero mira! ¡Pero mira! ¡Nos morimos todos! ¡Nos morimos todos! ¡Nos morimos todos! ¡Dale que ahí está! ¡A tu razón! ¡Y aquí está! ¡Dale... sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Cabra ustedes quieren que me hagan cagar a copyright! ¡Y ahora dale... sin miedo! ¡Oh, que copyright está andando! ¡Uuuu! ¡Lo siento! ¡Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento... Creo que es tarde, ¿no? No, no, para nada, nunca está, le quitó Ya lo desmoroné, quitó, nunca está ¿Qué hizo? No sé, él se tiró y dejó por nuevo Estuvo con la bola de nieve para... ...abrandar el... Oye, pero hoy, pero... Ya, pero estuve ahí como cuánto... Cuánto rato... Cuánto rato estuve ahí, ¿no? ¡El gordo ese! Ah, la ven ¿Pero vamos al otro lado? ¿La luna, la luna, la luna? Me quedo con la wea en rojo Oye, pero tiramos de la R Tenemos... Gigi Mira a la Kendra, mira a la Kendra, es como no mata nadie ¡No, no, no! ¡Rebron! ¡No te creo! ¡No te creo, loco! ¡Ah, Lulu, de mierda! Oye, esos niños me bloquearon entero, ¿eh? ¡Ah!